a ver a ver a ver a ver cómo va esto y dice hola hola amigas y amigos bienvenidas y bienvenidos sean todos a un nuevo directo ahora si está público déjenme ver que esté monetizado porque que creen el penúltimo directo que hice me lo tumbó youtube este por derechos de autor me imagino que por el de la historia de irnia no de esta mujer que pues padece de sus facultades o padecía quien sabe ya ha pasado tanto tiempo seguramente la mayoría de las personas que vemos en ese vídeo pues ya no tienen vida si no es que ninguna que vimos porque una cosa es lo que vimos y otra cosa es lo que hubo y bueno pues hace rato estaba empezando un directo y no sé por qué youtube me lo puso oculto desmonetizado y todo tipo se hace que es que es por por la nueva interfaz que traen no es básicamente eso que están esta nueva interfaz pues como que afecta en muchas cositas y bueno pues hay un donativo a ver a ver a ver amigos un donativo gracias brand van es de mi hermano brand man mi brother muchas gracias mi hermanito como siempre como siempre te lo agradezco de todo corazón mi hermano el día que no lo hagas no importa no importa no te preocupes vale brón no te no te vayas a sentir en algún momento comprometido porque no me gustaría eso que te sientas comprometido te agradezco muchísimo todo donativo mi hermanito de hecho en ese directo de las enfermedades mentales que hice está desmonetizado pero pues hubo donativos no es lo que es lo que me salvó el pellejo y bueno pues el día de hoy les voy a platicar este una historia acerca de un amigo cuya madre él no era católico o sea él era católico hizo su primera estaba bautizado primera comunión confirmación y todo eso porque pues porque él cuando era niño no tenía forma de elegir decir que no no como que simplemente la mamá era muy o es más bien muy 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 católica ella incluso tenía un altar con una virgen con santos un san juditas este una cruz o sea todo un altar con veladoras al cual pues le rendía como no bueno le 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 ponía así sus sus cositas no sus ofrendas y todo eso benito santamaría mi hermano muchas gracias por tu apoyo dice buenas noches ni sé que será un directazo saludos un saludito mi hermano benito santamaría gracias por tu apoyo mi brother muchas 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 gracias y bueno pues resulta que pasaban cosas feas en la casa de mi amigo o sea yo iba muchísimo con él 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 fue de las primeras personas que conocí que tenía computadora pero bueno les voy a mandar saludos antes siento la garganta seca porque ahorita que estaba transmitiendo a itana que por cierto fue un muy buen directo me dio risa un montón un montón de cosas que contaba por ejemplo de que se se peleó con su prima por una naranja dices no manches esa clase de cosas me dieron mucha mucha risa y este y si muy muy buen directo el de itana ya quiero ver el siguiente le le diría a ver platicame como que te peleaste con tu prima por una naranja pero prefiero verlo en el directo como que le da más emoción como que no sé es más divertido no y bueno antes de empezar con la historia obviamente voy a leer un par de mensajes voy a mandar unos saluditos por ahí por ejemplo a josefe dice que hay nimrod hola nimrod josefe un saludito para ti mi hermano gracias por estar aquí también saludos para steven holguín dice saludos nim siempre apoyando ojalá sigas creciendo mi bro steven holguín muchísimas gracias con tu apoyo crezco vale el día que decidiste apoyar ese día me hiciste crecer un poco más muchas gracias mi hermanito steven holguín jose a dair rae rea un saludito para ti pana miguel bienvenido jeremy de jesús rodríguez bautista hola bienvenido jeremy laila capuchina dice hola nim saludos un saludo para ti la hilita linda gracias por acompañarnos esta noche recuerden que laila capuchina tiene su propio canal liljohn 59 un saludo carlos javier te dice nim me puedes dar un consejo ya que congelé congelé el semestre de la universidad ya que me obligaron a perder a prender la cámara y eso me estresa todo el día también siento que no aprendí mucho crez que soy crez que estoy haciendo lo correcto dice a ver a ver perdón voy a copiar el texto de carlos y voy a ir abajo porque hay otro donativo oh es de gerson castellanos mi brother ahora si ahora si mi hermanito ahora si va el directo de terror ayer me agarré me diste en la torre gerson ayer me diste en la torre todavía me paré así porque eso hago ay me paré dije ya tengo que hacer mi directo vine me senté empecé el directo dije a ver a ver hoy no me tocaba directo que onda me confundiste mi bro gracias por tu donativo mi hermanito y si hoy viene la historia de terror pesada pesada porque es una de esas historias de terror que a cualquiera que ponga atención le puede pasar a cualquiera que ponga atención a ver además de gerson hubo el donativo de jose figueroa jose mi hermanito un abrazo un abrazo para gerson para jose figueroa un abrazo también para mi hermano brandman por supuesto para para benito santamaría muchísimas gracias chicos muchas gracias en el directo pasado los que donaron me ayudaron porque como les dije ya me me desmonetizaron ese video lo tengo en etiqueta roja y pues está bien ya el chiste es que pues nos pasamos una noche interesante no como hoy que va a ser una noche muy interesante y ahora sí el mensaje de carlos javier dice ni me puedes dar un consejo ok ya que congelé el semestre de la universidad me imagino ya que me obligar me obligan a prender la cámara y eso me estresa todo el día también siento no aprendí mucho crees que estoy haciendo lo correcto a ver o sea estás tomando clases por internet me imagino la U me imagino que universidad congelé el semestre de la U ya que me obligaron a prender la cámara o que estás en clases en línea esas que te ponen pones tu cámara no que el maestro los está viendo a todos no me imagino que en su computador un montón de cámaras no sé cómo con qué aplicación lo estén haciendo creo que se puede hacer con zoom y este y tú lo congelaste como o lo reprobaste o qué mira no 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 le tengas miedo a la cámara ok tenle miedo a las grabaciones del profesor no no es cierto no le tengas miedo no le tengas miedo a la cámara simplemente sabes es que pues ahí como si estuvieras presente ese video en el que tú sales no tiene por qué ser divulgado a ver y por qué somos tan poquitos amigas y amigos les agradecería dar su like se los agradecería de todo corazón pero bueno no 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 tienes por qué la suscripción no caducó ok no tienes por qué sentir vergüenza en nada tú simplemente pon tu celular pon atención trata de hacer bien las cosas creo que pues con congelar el directo pues no 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 lo debes de hacer o sea acóplate tú no te preocupes acóplate y pues no pasa nada mi brother vale golden notovici un saludo alex muñoz un saludo rubén bienvenido tu amigo el guapo bienvenido mi bro el doc hola hola doc como estás luis gael dice nimrod di tus componentes de tu pc mi brother los he dicho cientos de miles de veces les voy a hacer un directo pequeñitito especial diciendo los componentes de mi pc para que ustedes lo vean vale y cada que me pregunten cuáles son los componentes de tu pc les voy a decir chequenlo ahí está el directo el video ah de hecho ya tengo un video hablando de los componentes de mi pc me dice mi equipo técnico me dice aitana este oye me podrías regalar agua antes de irte por favor please please gracias este fría si si hay y ah bueno 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 a ver me voy a los comentarios de más abajo dice luis gerardo nimrod checa facebook en nimrod te dejé un código para fortnite a ver luis gerardo vamos a checarlo mi brother y lo vamos a checar en vivo a ver vamos a facebook en nimrod de nightmare verdad te dejé un código para fortnite brother espero que no me no me lo baneen eh espero que no me lo baneen a ver a ver a ver a ver vámonos a la página un segundazo dame un segundazo bandeja de entrada voy a meter el código en directo a ver de que se trata por cierto tengo que llamar a telmex para que me digan que dentro de 24 horas a ver luis ah ahí está dice luis gerardo dice no puedo enviarte fotos pero aquí está el código de golden pass de ex creo lo puedes usar en fortnite mi brother lo puedo usar en fortnite a ver mi hermanito muchas gracias estoy viendo los los emojis que me mandas de 150 lo puedo usar en fortnite y aquí está el agua muchas gracias de itana muchas gracias mi hermano por el código muchísimas muchísimas gracias ahorita voy a investigar es que si abro fortnite puede ser que caiga el directo pero voy a grabarlo voy a grabarlo vale y pues muchísimas gracias mi hermano por tan bonito gesto que acabas de tener te voy a mandar un corazón nada más porque tengo aquí el micrófono junto al teclado y si escribo este que puede pasar si escribo a ver espérame déjame ver on tan no manches what the fuck como mando el emoji del corazón ahí están son estos no 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 son no se mandarlo pero te voy a mandar otro emoji mira no 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 lo encuentro este ahí estamos como buenos amigos como buenos amigos mi brother muchas gracias muchas gracias por el código y a ver sigo leyendo los mensajes este pero ni muchísimas gracias Luis Gerardo mil gracias perdón tengo la garganta seca aquí está mi Dani saluditos mi Dani este José Adair Rae dice Rhea perdón dice como supero a la ex checa mi hije a Adrián como supero a la ex híjole mi bro como de que como la superas pues bien fácil y muchas gracias por tu donativo José Adair Rae a ver ahorita te respondo mi bro déjame híjole mi hermano Gerson Castellano dice bro le puedes hacer un ojo al canal de Stigma Terror y decirnos que tan real ah ok por supuesto que si brother es tú que sabes de eso antes de la historia para más placer Stigma Terror Stigma Stigma Terror claro que si mi querido Gerson gracias por tu donativo mi hermano mil 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 gracias por tu donativo Gerson Castellanos mi brother de verdad de todo corazón te lo agradezco mira pongo aquí el canal Stigma Terror Dice el ritual de Lucifer para enamorar una persona amarre con Lucifer para unir a dos personas se ve interesante amarre con magia suprema para enamorar a quien sea método para quitar maldiciones verbales hechizo de destrucción con vudú oh my god oh my god bro muy buen tema poderoso amarre infernal para enamorar a dos personas pues mira se ve impactante o sea el canal el canal se ve impactante tiene hasta un número telefónico oh my god puede ser un satanista o sea miren a ver vamos a verlo todos vamos a verlo por encimita vale vamos a verlo por encimita este canal a ver vamos a irlo analizando vale para que no haya chanchullo ni que te dije ni que me dijeron que dijiste que decía ni nada no o sea vamos tal cual tal cual vamos a hacer una transición vamos a poner de este lado el canal para que lo puedan ver a ver ahí está el canal perdón y recuerden que no puedo ver los donativos vale aquí si los puedo ver todo lo que ustedes están viendo en la pantalla es lo mismo que yo veo vale ojalá respondas tengo miedo de pelear porque cada vez voy aumentando de nivel y sé que no puedo superar cierto nivel que me que me recomiendas a ver mi brother obviamente cada que subes de nivel las cosas son más difíciles ok pero digamos que este es el nivel alto cuando apenas llegas al nivel alto se te va a ser muy difícil o difícil y puedes pensar que no tienes ese nivel como para estar peleando con esa gente estás mal ese es el principio para que tú acompletes es el principio de tu experiencia en ese nivel si te pusieron ahí es porque saben que puedes pelear saben que puedes darte en la madre saben que puedes ganar ok entonces es normal que lo sientas más difícil porque si es más difícil porque es más difícil porque tú ya no estás para pelear con niños de 10 años o de 17 o de 20 años o personitas que llevan un año dos años en artes marciales tú ya estás a otro nivel ya subiste de nivel ya vas a pelear con personas más experimentadas más inteligentes más fuertes más rápidas más mañosas ok entonces qué es lo que va a pasar ahí ahí vas a empezar a tener una mucho mejor experiencia para poder pelear mucho mejor vale para poder pues sí desempeñarte mucho mejor entonces no tengas miedo un paso natural puedes yo estoy seguro de que puedes por algo te están poniendo ahí Jesús Ocampo dice hola Nimrod me aceptas en tu canal como suscriptor Jesús Ocampo por supuesto te acepto y te mando un abrazo y te agradezco que estés aquí muchísimas gracias por venir eres bienvenido aquí están todos tus amigos aquí estamos todos tus hermanos vale todos tus brothers todos los que te vamos a acompañar y apoyar todas las noches vamos bueno no todas porque no hago directo todas pero pues vamos a platicar nos la vamos a pasar súper bien bienvenido Ismael este un saludito para ti a dujar un saludo dice Ismael otro Ismael dice Ismael Arellano dice Nim algunos consejos para empezar a meditar por favor buenas noches y que es mejor el perdón o venganza mira el perdón te da paz vale te lo voy a poner así a ver voy a hacer una transición ahorita la hago y analizamos esto que nos dijo Gerson mira mi brother el perdón te va a traer paz cuando tú perdonas a quien te hizo daño cuando tú perdonas a la persona que te haya hecho lo que sea vas a tener paz te vas a sentir tranquilo y que perdones no significa que tengas que ser el amigo o el gran hermano o el gran familiar de esa persona simplemente te perdono pero te quiero lejos pero ya no voy a convivir contigo pero ya no quiero trato contigo porque porque me quiero alejar porque me hiciste daño pero no te preocupes yo te perdono no te guardo rencor simplemente que ya te conozco no 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 me enojo contigo ya porque ya te perdoné ya te conozco pero me mantengo al margen ya no quiero más contacto pero que estés muy bien ok y ya se acabó tú le dejas bueno la justicia al tiempo a la vida a Dios a quien tú creas al destino al karma no sé en lo que creas y ya la venganza es lo contrario ok la venganza te va a mantener preso del coraje del resentimiento te va a mantener intranquilo no vas a encontrar la paz no vas a encontrar la tranquilidad cuando buscas la venganza porque tu mente va a estar ocupada en lo voy a buscar lo voy a perseguir le voy a hacer esto todo lo que me hizo lo va a pagar y te mantiene en un constante pues como te digo te mantiene pues si en un problema constante ok un problema en el que dices no manches o sea que feo vivir así y esas emociones te arruina los días ok cuando logras vengarte cuando ya te vengas de la persona que te hizo cualquier cosa no vas a sentir paz al contrario estás iniciando una pelea más grande más fuerte porque si tú acabaste con esa persona su familia sus amigos sus primos sus seres queridos van a saber que tú fuiste te van a buscar te va a buscar la ley y en vez de encontrar paz vas a encontrar más problemas ok la venganza es absolutamente pues como te digo dañina ok dañina para ti mismo para ti mismo a menos de que y aunque y aunque digamos digamos que yo soy perdón es que mis ojos digamos que yo soy una persona muy poderosa que conoce mucha gente y alguien me hace algo ah esa basura me hizo algo va 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 no voy a decir nada voy me alejo y al rato llamo una persona oye que crees es que te tengo un trabajo porque mira fíjate que una persona vino y me hizo esto y esto y esto y esto y quiero que lo encuentres y le hagas esto pum y ya al rato me entero que pasó eso no me va a dar paz eso me va a llenar más de odio más de te deshumaniza ok las cosas que hagas no deben de ser por venganza si a ti alguien te yo soy muy vengativo por eso te lo digo por eso te lo digo porque yo soy vengativo y no es bueno muchas veces cuando perdono por ejemplo a este chico que me hizo streaming snipe que bueno es un juego y es otro tipo de venganza este yo dije ya fíjense ya tenía su ID porque se cambió el nombre ya tenía su ID recorté los videos para agarrar exactamente los fragmentos en los que me hacía streaming snipe y todo eso y dije pues ya le voy a mandar un mensaje a Tencent para decirles me están haciendo streaming snipe y necesito que bloqueen a esta persona pero vino me pidió disculpas lo perdoné y me siento tranquilo ya no tengo que hacerlo ya no tengo que mandar el correo ya no tengo que vengarme y que al rato él me haga un video en respuesta o lo que sea no cualquier tentería que ni me importaría no pero perdonando me sentí mejor en otras ocasiones me he vengado pero no no lo hago tanto por el sentimiento de vengarme de que tú me hiciste yo te hago sino que por hacer justicia porque lo que tú me hiciste no fue justo una persona una vez me robó así descaradamente me robó dinero y dije a ver me estás robando dinero pero piensas que no me di cuenta te estás aprovechando de que te di la confianza de que te dejé entrar a mi casa te estás aprovechando de todo eso vale no o sea no vi exactamente cuando me lo robaste pero justo ese día y lo supe y lo supe y al rato luego el típico que la persona te roba dinero y al rato ya trae un celular nuevo al otro día no es que me lo compré tú no tenías dinero o sea de dónde lo sacaste no tú me robaste dinero y dije bueno está bien no le voy a decir porque no quiero humillarla ni nada simplemente me voy a desquitar no pero voy a hacer justicia y al ratito fíjense eso en parte fue venganza y en parte fue justicia el celular que traía esta persona empezó a grabar le descargó juegos aplicaciones bla 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 no ya ya lo tenía y traía su música y todo y yo dije ese celular lo compró con el dinero con mi dinero porque aparte decía es que que se encontró el dinero y que no sé o sea era 100% obvio supongamos que yo estoy aquí ahorita mismo y dejo aquí dinero no mi dinero algo que acabo de sacar para pagar mi renta tres mil más de tres mil pesos los dejo aquí viene una persona toca la puerta hey que pasó brother como estás ah bien 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 oye puedo pasar ah si que pasó no pues es que quería que me ayudaras que no sé qué y a ver tú que opinas y viene y me pregunta no pues si mira yo te recomiendo que esto y esto y esto y mira pues así ah bien entonces bro no pues que chido que bueno que vine y le digo espérame un tanto voy rápido al baño voy al baño y cuando regreso sigue ahí sentada la persona terminamos de platicar se va y ya no está mi dinero o sea y digo a ver yo lo dejé aquí antes de abrirte la puerta porque lo estaba contando de hecho les cuento la anécdota así como fue yo estaba contando el dinero estaba editando un video y estaba contando el dinero porque la dueña de donde vivía en ese entonces este me mandó mensaje me dijo hola ya voy para tu casa estás ahí y le dije ah si aquí estoy tengo el dinero en la mano y me dijo ah muchas gracias entonces llego como en media hora ah si claro terminé de contar el dinero y lo dejé ahí junto al teclado inmediatamente tocan la puerta me paro abro entra esta persona nos ponemos a platicar paso al baño regreso se despide esta persona y me siento otra vez en la computadora y me manda el mensaje la dueña hola ya estoy aquí afuera me puedes abrir y digo y el dinero y no estaba el dinero no y dije ay maldita sea fue este güey el que me acaba de robar no me acaba de robar ese dinero ay y o sea y vino a que le diera un consejo bueno fue a esa casa que le diera un consejo y dije vale y o sea me di cuenta me di absolutamente cuenta no y era imposible lo busqué incluso a lo mejor se cayó lo busqué junto a la computadora abajo del teclado abajo del monitor en mi yo sabía que lo había dejado pero nunca está de más buscar y salí y le dije a la señora que cree le dije es que acaba de entrar una persona a mi casa un amigo y me acaba de robar el dinero que le iba a pagar pero no se preocupe le hago una transferencia bancaria en este momento y pues ya en este momento confirmamos que el monto se abonó a su cuenta y listo dice ay dice que mal por ti dice si no te preocupes o si quieres me lo das mañana o si quieres el próximo mes me pagas las dos rentas la la de este día y la del siguiente me dijo tú siempre pagas puntual eres una persona muy responsable eres muy honesto y no desconfío para nada y yo le dije le dije no le dije al contrario muchísimas gracias le dije más bien muchísimas gracias por su confianza pero no me gusta de ver mejor le hago la transferencia bancaria o si gusta voy rápido aquí al Electra saco el dinero y se lo entrego en efectivo no 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 de verdad no es necesario no se que y le dije es que no me voy a sentir tranquilo y me dijo bueno haz la transferencia pum la hice en menos de dos minutos ya estaba el dinero en su cuenta ay muchas gracias el día que no puedas el día que tengas algún problema dime yo sé que eres confiable ah si muchas gracias a usted hasta luego ya se fue y yo me regresé ay hijo de su madre o sea porque yo no no o sea no soy rico no soy rico yo necesito dinero para comer necesito dinero para muchas cosas no igual que todos ahorita miren por cierto les quería enseñar esto nueva inversión para el canal de Nightmare gracias a ustedes gracias a los donativos ok no es la gran cosa no es la gran cosa pero es equipo equipo que me va a ayudar muchísimo es un micrófono de solapa inalámbrico es un micrófono profesional o semi profesional lo escuché suena excelente este es el emisor aquí se conecta el micrófono simplemente miren la entrada del micrófono como es es como mini canon no ya lo escuché y suena bastante bien entonces yo es lo que hago muchas veces con mi dinero invertirlo miren el micrófono muy bonito metálico la pieza metálica suena muy bien muy ustedes lo van a oír ya con este micrófono elimino el eco y todo eso y este y bueno pues resulta que pues yo no no tenía dinero dije ni modo o sea necesitaba comprarme unos tenis o sea me jodió el vato me jodió me jodió y dije ok y ya pasó eso no ah porque aparte le llamé ese mismo esa misma tarde le llamé por teléfono pero para sondearlo nada más no para ver cómo cómo iba a reaccionar qué iba a decir para ver si me decía ay cómo estás o cómo me hablaba no le llamé y le dije oye no le perdón le llamé Jorge Hernández muchísimas gracias por tu donativo Jorge Hernández te mando un fuerte abrazo mil gracias por tu apoyo mil mil gracias por tu apoyo Jorge Hernández te mando un fuerte abrazo disfruta el directo con nosotros y espero hacerte compañía ser una compañía grata para ti esta noche al igual que para todos nuestros amigos y bueno pues ya el vato este no me contestó el teléfono y le mandé un whatsapp le dije qué onda bro oye puedo hablar contigo y me dejó en visto y dije se está haciendo idiota bien que sabe lo que hizo y otra vez le mando mensaje qué onda bro si puedes o no le dije hace rato tú veniste y yo te respondí sin ningún problema ahora yo quiero hablar contigo ay perdón es que no no escuché el celular si márcame y le vuelvo a marcar y hace como que no bueno no es que no te escucho no te escucho si quieres muévete porque no te escucho se hizo tonto y me colgó el teléfono otra vez dije va va su celular feo antes de comprarse ese al otro día me dice ay es que no te escuchaba perdón me marca el vato me marca ay perdón es que no te escuchaba es que ese celular que traía estaba bien feo pero ya me compré uno nuevo y es y todavía hasta me lo presume es tal celular y no sé qué y bla 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 y le dije ay de veras cuánto te costó este pues barato porque un amigo lo compró nuevo pero no le gustó y me lo vendió barato le dije ah sí cuánto te lo vendió dice no pues dos mil pesos y le dije ay en serio le dije cuál dices que es y me dijo el modelo era un no me acuerdo era un samsung no me acuerdo cuál pero costaba tres mil justamente eso que es otro punto justo lo que me robó es lo que costaba el celular como tres mil doscientos tres mil seiscientos algo así no pero justo justo lo que me robó y lo busqué y vi que en ese precio estaba hijo de perra se pasa de lanza y ya o sea yo me hice güey luego a uno de sus amigos que es un amigo que se caen mal este le marqué le mandé mensaje le dije oye bro cómo ves este tu amigo tal trae un celular nuevo y dice ah sí dice que le chingó el dinero a un compa y o sea yo le pregunté a su amigo así literal oye no que no tenía dinero este güey es que me debe dinero y no sé qué o sea yo le inventé y me dijo no este no tiene dinero pero le robó el dinero a uno de sus amigos y se compró el celular y le dije ah vale es que pues no sabía yo pensé que que si tenía y no me quería pagar y me dijo pues tuvo pero no te pagó y le dije pues no le vayas a decir nada nada más quería saber por qué esto y esto o sea yo lo investigué bien y que era seguro era obvio además ese ese vato siempre ya había hecho cosas así no conmigo a mí ese es otro problema de él que era muy hocicón el típico que ay este qué crees güey es que ese güey dejó su celular y mira y me enseñaba cosas que de repente se robaban pero a otros a mí nunca me lo había hecho y pues eran cosas mínimas no no dinero en efectivo ni tanto dinero entonces el güey ya traía su celular al otro día me habló y que perdón y no sé qué y le dije oye este bueno pues no nada más te quería preguntar que no sé qué yo ya había investigado todo y ya después el vato que su celular y que no sé qué y que bla 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 ya pasaron como dos meses no como un mes pasó y el güey traía su celular impecable con su con su cristal protector con su funda protectora sus audífonos bluetooth porque ese celular creo que no trae ah no sí sí trae pero él tenía unos audífonos bluetooth todo lo traía excelente con aplicaciones juegos música una micro sd de no sé cuántos gigas que vale que bueno que bueno que lo estés disfrutando y se descuida agarro el celular le quito la tarjeta sd le los audífonos pues ahí estaban no porque eso eso pasó cerca de su casa en la casa de un amigo de hecho de otro amigo se lo se lo desmantelé me quedé el celular y le dejé ahí su tarjeta sd sus audífonos su funda protectora y la mica no se la no se la quité porque fue fue todo rápido y me llevé el celular ¿no? y el vato andaba echando cuetes o sea bueno para qué les digo de otra forma andaba enfurecido no hijos de su no se que uno de ustedes me robó el celular malditos rateros y bla 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 y todavía uno de sus amigos fíjense otro de sus amigos que yo no conocía ni nada ay ya te no te hagas wey pues lo que fácil viene fácil se va ¿no? ay y como ese él él o sea pues yo estaba ahí ¿no? este dice ay pues yo me encontré ese dinero dice no no te lo encontraste no te hagas se lo robaste a un wey y o sea el wey no sabía dónde meter la cara no no es cierto no no me lo robé me lo encontré y yo nada más disfrutando es que traía videos de no sé qué ni fotos y ahí están todos los números de teléfono y mi chip y bla 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 y el wey buscando o sea ahí en ese lugar dijo mira aquí está mi micro sd ¿dónde está el celular? a ver quién lo tiene pensó que era broma pensó que lo estaban bromeando ¿no? y este no era una reunión ni una fiesta era simplemente que estábamos ahí algunos amigos platicando ¿no? en casa de otra de otra persona vale pensó que era una broma empezó a ya tú lo tienes obvio a ver préstame tu celular le dice a otro le digo te presto el mío le digo vas a marcar ¿no? dice ah este sí bro gracias y así pero el vato no podía esconder la cara no podía disimular y marca no pues ya ya lo apagaron pinches ratas y no sé qué y le dije sí le dije pues es que la gente ratera si le va ¿no? le dije ah no le dije ya ni te preocupes el que te lo robó seguro al rato se le rompe se le pierde o lo que sea dice pues sí dice la neta dice pues igual ese dinero que me había encontrado pues me lo encontré al final no pierdo nada pero lo que sí me enoja es que traía mi chip y mis contactos y fotos y bla 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 y lo acababa de comprar estaba nuevo y no sé qué y les dije pues búscalo güey le dije no sé igual yo dejé tres mil pesos de mi renta y de repente se me desaparecieron y le hace no ya ya no hay pedo no hay pedo este ya ya que se quede así dice pero la neta se pasaron de lanza y yo sé que al rato me voy a enterar quién fue y pues ahí ahí nos vemos de frente y ya se pinche descarado o sea cómo puede ser y ya o sea me quedé el celular y fui lo vendí por otro lado no dije yo para qué lo quiero no yo quiero mi dinero porque yo necesito comprarme mis tenis necesito comprarme algo de ropa aparte es dinero para mi comida para mis gastos personales no pero pero a pesar de que fue justicia porque era mi dinero era mi celular dos de sus amigos uno me dijo directamente si ese güey le robó dinero a uno de sus compas y se compró el celular eso me lo dijo uno de sus amigos que yo sabía que entre ellos no se llevaban bien no se llevaban bien pero le pregunté porque si se decían las cosas luego otro de sus amigos ahí en frente de todos le dijo ay no te hagas güey si ese dinero te lo habías robado ay y se hizo tonto se hizo tonto totalmente no y luego cuando yo le dije que me robaron le dije a mi me robaron mi dinero ah no ya lo voy a dejar así no ya no importa o sea así como que haciéndose uy que rápido te resignaste no que te lo encontraste y no sé qué se lo encontró pero en mi en mi en mi escritorio no se encontró ahí ese dinero y ya dije bueno pues ya no este lo vendí recuperé algo porque obviamente no no iba a recuperar los tres mil eran creo tres mil quinientos no lo iba a recuperar recuperé nada más tres mil pesos o dos mil ochocientos algo así y dije pues ya o sea lo que se perdió se perdió y lo que recuperé pues ya está no mejor dos mil o tres mil pesos a nada a ver a ese güey disfrutando el celular con el dinero que me acaba de robar pero como les digo después como que dije chale o sea que hice no robé yo robé algo que jamás he hecho en mi vida lo hice ser un ratero porque cuando lo estaba miren cuando lo agarré y que se me hace raro que nadie me haya visto porque estaba el celular ahí y yo lo agarré lo destapé bueno le saqué la charola dejé ahí las cosas casi frente a todos todo miren cualquiera me pudo haber visto no me escondí ni me lo guardé y me fue así lo apagué y me lo eché a la bolsa como si nada como si fuera mi celular porque yo sentía dije pues es mi celular y si viene y me dice cualquier cosa pues güey es mi celular tú me robaste el dinero y ahora si lo encaro y si y si se me pone loco porque aparte era un tipo agresivo si se me pone loco pues nos rompemos el hocico no a ver a quién le va peor y me quedó mi celular no dije pues a ver pues a ver como nos aventamos un tiro si quiere no me vale madres que me vea este quitándole la tarjeta se lo voy a decir en sujeta y le voy a decir quién me dijo no le voy a decir pues ya tu amigo me dijo que tú 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 le robaste el dinero a un amigo y qué curioso que a mí me robaron justo el día que tú fuiste y en el ratito que él estuvo ahí que fueron como 10 minutos 15 minutos en ese ratito este el tipo me robó para mí era mi celular pero el hecho de hacer la acción de apagarlo y de guardármelo y de no decir nada después me hizo sentir como intranquilo simplemente me quitó la tranquilidad ya ya que se vaya la mierda no me voy a preocupar pero pues no sé creo que pues no sé o sea fue venganza fue justicia y venganza justicia y venganza ¿no? ahora cuando he llegado a hacer cosas por pura venganza si te quita la paz como te digo no no estás tranquilo no estás tranquilo cuando he llegado a perdonar cuando alguien me hace algo y digo ay ya está bien ya déjalo ¿no? pobre güey o pobre tipa ¿no? ya cometió su error yo nada más eso ¿no? por ejemplo una chica creo que ya les conté que según era mi novia y la tipa se estaba viendo con su ex novio y yo le llamaba y me decía que no que no ay es que mi mamá ay es que no voy a salir ay es que estoy lavando ropa ay es que es que me puso pretextos y cuando la mandé a la fregada ya o sea la perdoné ¿no? la perdoné pero pues obvio ya no iba a regresar con ella ya no no iba a ser su novio ni nada ¿no? me sentí mejor dije pues ya o sea yo no le debo nada yo no le hice nada yo me porté bien fui muy chido con ella ella fue la que cometió el error ella estaba con su ex novio ya y pues ya ¿no? ya 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 hasta ahí lo dejo y se siente mejor se siente mejor que vengarse perdonar ¿no? entonces eso te recomiendo que perdones pero que no seas tonto que tomes tus precauciones que te alejes de la persona que te hizo daño o que evites esas situaciones en las que te puedan dañar este Carlos González dice Nimrod ¿qué opinas de la vida de brother prefiero no opinar sobre esos esos temas este pues es parte de la vida parte del mundo parte de lo que hay ¿no? ojalá todo mundo tuviera otras formas de adquirir este o sus bienes y pero prefiero no no opinar de esos temas no me gusta opinar de esos temas este emarema amigo pero si la venganza es muy rica neta no lo hagan pero está chido si o sea si te da cierta satisfacción pero también te puede arrebatar la tranquilidad de por vida ¿no? te quita la paz mientras estás buscando la venganza no estás en paz estás como con tensión con estrés más cuando es son venganzas pesadas ¿no? no de ir y algo así ¿no? pero si de golpear a alguien o de cosas así entonces o de hacer que alguien pierda su trabajo cuando es ese tipo de venganza si después da remordimiento no sé es un tema extraño y ahora sí vamos a ver el canal de estigma terror ok ahora sí hago la transición pasamos para acá a ver vamos a analizar miren como vemos aquí tiene un número de whatsapp no es que yo lo estoy revelando él lo puso ahí público para que la gente que lo visite y quiera hacer un amarre o alguna de esas cosas pues pueda contactarlo fácilmente ¿qué veo aquí? de entrada en sus puros videos ¿qué es lo que veo? veo pues sí imágenes de seres malignos tal vez máscaras o de películas o de lo que sea hay un pentagrama invertido este que todo eso va relacionado con el satanismo con la magia negra pero de invocación de invocación de seres aquí vemos una tabla ouija y nuevamente un este es un ídolo ¿vale? maligno un pues ya saben un ídolo maligno aquí dice amarre con magia suprema para enamorar a quien sea ¿cómo que magia suprema? eso hay que analizarlo bien quitar maldiciones hechizo de destrucción con vudú destrucción o sea todo esto es como magia negra ¿no? amarres malignos y todo este contra hechizo ritual para devolver hechizos de magia negra eso sí se puede hacer este ¿cómo invocar a buer? uy rituales de invocación ¿cómo pedir favores al día sin pacto? sin pacto pero con sacrificios ¿no? amarre de magia negra hechizo de magia negra para amarrar a una persona y nuevamente miren vemos una constante una constante ¿vale? los seres malignos los demonios o esos seres malignos las figuras de esos seres malignos cráneos la magia negra veladoras este todo dicho así como que ¡pum! ahí te va destruir una persona con la ayuda de Lucifer o sea ¿qué veo aquí? de entrada ¿qué es lo que veo aquí? esto yo no lo sé pero no parece ser charlatanería parece ser real ¿vale? parece ser un canal de magia negra real ¿por qué? porque no no está mezclando que el santito que la virgencita que le rezamos a San Juditas que el arcángel Gabriel y que Geraldine el ángel Geraldine nos va a ayudar a no sé qué no y aparte aquí Lucifer no 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 este canal parece estar 100% centrado en magia satánica ¿vale? hechizo gitano para atraer el dinero y la abundancia y nuevamente o sea hechizo egipcio de las riquezas fácil se ve que es una persona en los puros títulos el poderoso amarre con 7 sorbos de agua fácil se ve que es una persona que estudió ¿vale? que estuvo leyendo leyendo estudiando se centró en la magia negra en el satanismo en pues todo eso ¿no? hechizo para destruir una persona con sal ¿vale? son videos cortos a ver déjenme cambiar la música porque esto ya merita ponerle un a ver bueno si dancing doll a ver on task no está dark memory a light evil esta creo que tengo una versión más más amplia sin embargo déjenme achicar esto para que no no vaya a salir algo que no quiera música de player alien hip hop aquí miren este está muy leve a ver déjenme escuchar esta no no necesito algo más aterrador algo más aterrador porque aparte ya vamos hacia la historia ¿eh? ¿esta a quién le gusta? ¿a quién ahí está? tal vez con esta tal vez con esta entonces vemos miren maldición egipcia para destruir una persona perfume para enamorar a quien sea hechizo para destruir sin usar materiales o sea vemos uy sin usar materiales pues ¿qué vas a usar? hechizo de venganza o sea miren cómo obtener favor favores del diablo ya saben o sea esta persona la oración del diablo o sea esta persona se nota que como les digo que estudió que leyó libros o que no sé por lo menos busca los rituales los hechizos pues y todo lo que hace en internet o yo que sé lo más lo más probable es que haya leído libros estaría bueno saber a ver vamos a ver si recomiendo algún libro porque eso también nos puede dar una buena guía pero parece ser un canal real vale un canal real acerca de pues de magia negra no vamos a poner libro vamos a ver si tiene algún vídeo relacionado con libros siete conjuros poderosos fáciles de hacer conjuro poderoso para dominar magia infernal poderosa para dominar santa muerte amarre poderoso de hace dos años ya ella metió a la santa muerte amarre infernal magia infernal para destruir no recomienda nombres perdón libros como invocar a mamón pacto con el día ritual o sea son vídeos cortos talismán para dominar a cualquier hombre como invocar al demonio marchos marchos ritual sencillo para adivinar tus acontecimientos para adivinar tus acontecimientos quiromancia paso 1 el tamaño y forma de la mano quiromancia no veo libros no veo que hable de libros pero a ver vamos hay que hacer esta investigación porque este canal se ve bastante interesante se ve bastante interesante no digo que nos sirva para aprender o algo así pero a ver vamos a ver sus vídeos más antiguos el niño dios relato real historia de terror espíritu de una niña relato real se ve que empezó con historias de terror leyendas de terror psicofonía de la llamada con un espíritu de una niña oraciones a ver de repente gatos contra gatos negros algunos este algunos mitos y ok hombres lobo lobo contra nahuales ya fue fue cambiando no cabaña en el bosque historias de suscriptores víctima de un víctima de brujería un relato real oración y conjuros maliciosos estigma terror en la en la oscuridad ahí todavía sigue con creepypastas y esas cosas como hacer un vudú hace tres años quiromancia empezó parece que empezó con la quiromancia magia con velas capítulo 2 resolviendo sus preguntas ay dios mío pues no sé si si podría ser un canal real vamos a ver uno de sus videos a ver vamos a ver este se ve bastante sugestivo a ver advertencia este ritual tiene consecuencias graves si lo hace solo por experimentar real real no se juega con esto si tal no escucha tus plegarias es muy probable que una maldición se aproxime para atormentar a toda tu familia no es el causante de esto pero los demonios que vas a invocar son de diferentes rangos y unos más terribles que otros voy a enseñarte a que dos personas se unan de por vida y nadie los puede separar ni siquiera un hechizo de magia negra destructiva puede contra la gran fuerza de estos rituales a ver instrucciones este hechizo solo se debe hacer por la noche la mejor luna para este hechizo es la luna llena mantente relajado y sin temor alguno solo hazlo cuando estés completamente solo bueno hasta ahí va bien no menciona en que día hacerlo porque eso también es importante en la magia a ver únicamente requieres conseguir los siguientes materiales una vela roja y tu estatuilla de lucifer con algún objeto punzante escribe el nombre de la persona de la base hacia la mecha si quieres juntar a dos personas que no seas tú debes conseguir dos velas rojas ok deja esta vela de frente a lucifer mientras cantas el siguiente conjuro gran y poderoso lucifer tim nombre de la persona de mi que me ame por siempre a ver bueno ese es el hechizo no a ver a ver en la tierra el nombre saturn domingus caifas lucifer cuando tengas la oportunidad de decir por la noche a ese mismo lugar y sin que nadie te vea repite la misma oración sin pisar la zona donde dejaste los restos este hechizo solo funciona si tienes la estatuilla de lucifer con esto los resultados serán en menos de tres días para que tengas a la persona amarrada a ti por algún animal si lastima es importante que no si lastimas y perturbas la tranquilidad de los animales a ver eso es eso es falso ahí tú que le estás ofreciendo a cambio no que ponerle unas velas este este ritual por lo menos no parece ser real ok este no parece ser real parece muy sugestivo porque utiliza pues elementos fuertes no como bueno como es estatuilla las velas rojas no no menciona que tienen que ser velas de cebo no menciona que día que día de luna llena porque no es cuando tú quieras y cuando haya luna llena entonces ahí pues ahí como que podría no ser magia muy poderosa o no sé a ver vamos a ver los hechizos infernales suelen ser los más poderosos en cuanto a eficiencia se refiere ya que en su gran mayoría son escuchados al momento sin embargo debes tener siempre en cuenta que al solicitar la ayuda de alguna fuerza superior del infierno puedes sufrir algún castigo o condición para efectuar tu deseo eso sí hoy te voy a enseñar un hechizo siguientes madre tres rosas rojas un nuevo fecundado de gallina algodón y papel aluminio para comenzar haz un altar a lucifer colocando la figurilla y formando un triángulo con las velas rojas en el centro vas a colocar los pétalos de las tres rosas ahora toma la foto de la persona y colócala sobre los pétalos de rosa escribe tu nombre en la punta superior del huevo y el nombre de la persona a exisar en la parte inferior ahora tomado con tu mano deja que absorba el calor de tu cuerpo por al menos cinco minutos piensa intensamente en que es lo que deseas realmente que se te conceda pasado esto deja el huevo encima de la foto y repite lo siguiente tres veces ahora ni poderoso lucifer te invoco a ti de corazón sean siempre míos también envuélvelo con el papel vuelve a color astral ya podrás ver los resultados en la persona inmediatamente pues mira te voy a decir una cosa yo de esa magia no conozco mucho porque como les digo si si leí un poco pero no nunca me adentré tanto pero se ve muy superficial o sea como que no pétalos de rosa puede ser no o sea puede ser desconozco un poco un poco de esto a ver este otro amarre vamos adelantarle así por pedazos nada más quiero peligro medio ahí están las velas ahí están los muñecos o fetiche le está escribiendo el nombre en las velas y una vela negra los siguientes materiales la negra dos velas rojas la estatuilla de la ponente dos muñecos buduya bautizados a nombre de las víctimas en las dos velas rojas de velas escribir tu nombre y un apellido utiliza un alfiler para escribir ata los muñecos con el hilo negro toma un alfiler y clavalo en la cabeza de la persona a hechizar mientras repites el siguiente conjuro clavo la bífera púa del infierno para amar y atraer a esta persona manso por completo ya puedes irte a dormir cuando las velas hayan consumido por completo debes enterrar los muñecos en cualquier lugar donde se te ocurra el hechizo debe serse una noche de luna llena verán verán los resultados en menos de tres días chale es que no sé qué decir no sé qué decir porque por un lado puede parecer algo real amigos dejen su like por favor es gratis dejen su like por favor es gratis totalmente gratis ay dios y gracias a a a a a donde está take that muchísimas gracias por tu donativo dice a que me a que me arriesgo si me leen en el futuro saludos si me leen el futuro ah ok take that muy buena pregunta a ver primero quiero dejar algo en claro con este canal que acabamos de ver miren yo sé de esa magia o sea la conozco poco pero pero conozco cosas bien básicas como que las velas deben de ser de cebo conozco que si se hacen siempre sacrificios dependiendo del tipo de ritual que quieras regularmente pues para cosas así como le llaman amarres de que dos personas estén juntas de por vida y nadie los pueda separar y que ese ser pues sea quien protege el amor ese bueno esa reunión porque ahí ya no tendría nada que ver el amor este pues si se necesitan sacrificios grandes no no de gallinas o algo así puede ser de un becerro puede ser de una vaca puede ser pero si sacrificios animales en esa clase de brujería si se utilizan mucho otra cosa que dice que para que si haces sacrificios te puede castigar este o desquitarse o vengarse o hacerte algo no es así necesariamente no más bien que pues necesita una forma de cobro no otra que no sea solo pues ya si sacrificas te castigo no sé a ver voy a echarme un poco de agua porque me estoy me estoy quedando dormido no no me estoy quedando dormido pero ya ya me pegó el sueñito ya a ver despierta player anonim rod verdad bueno no no la creo efectiva no la creo tan efectiva habría que ver de dónde sacó esos rituales porque no no es así o sea regularmente o sea la estatuilla que con solo tener la estatuilla ya puedes hacer eso no lo sé no 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 es solo la estatuilla no es solo la estatuilla es son rituales es en días es en horarios sin sí con la estatuilla pero muchas veces esa estatuilla precisamente se baña de sangre de algún animal no o de alguna persona y el sacrificio se amarra y se deja o sea no esa esa clase de magia no es así de simple lo que vi no me parece real no me parece que pudiera ser un buen efecto ahora cuál es la trampa ahí ok tú vas haces todo eso y no sé la persona llega a ser tu novia no o tu pareja para siempre para toda la vida qué significa esto que que es un una atadura permanente si resulta que esa persona es una basura de persona y que te lastima y que te roba y que te engaña ni modo toda tu vida te vas a quedar así o sea esa clase de trampas puede haber en ese tipo de amarres en ese tipo de brujería en ese tipo de magia negra más bien ay dios mío entonces pues no es recomendable nada más recomendable como lo natural de que sabes que conocí a una chava no me peló pues ni modo conozco otra y yo no la pelo a lo mejor ella quería andar conmigo y yo no la pelo si me trata de ser brujería y me amarra pues quién sabe qué vaya a pasar y después conozco a otra mujer hermosa que uy la adoro y la quiero mucho me dice que sí podemos ser novios pero de repente se enoja por cualquier cosa cortamos híjole qué hago le hago un amarre pues no bro deja que se vaya al rato vas a conocer a otra persona pues que es para ti no porque así es la vida si tú presionas algo si tú forzas las cosas salen mal entonces pues no sé arriesgarte con la magia para conseguir ese tipo de ese tipo de de cosas pues no es bueno no es bueno todavía dinero ok todavía fama ok no pero una pareja para que viva contigo toda la vida no no lo recomiendo para nada y como les digo les repito esa magia pues no suena a mí no me suena real ahora take that hace un donativo mil gracias take that muchísimas gracias y hace una pregunta muy importante a qué me arriesgo si me leen en el futuro saludos nim mira brother cuando tú empiezas a acudir con con personas que se dedican a la brujería a la magia negra a la hechicería a la cartomancia así se llama a las al el arte de la adivinación leyendo las cartas gente que se dedica a que a la lectura de runas etc este si abres portales te metes a un mundo ok un mundo en el que tú también ya vas a ser vulnerable no es solamente que hay pues este ya me metí a esto y voy a ser brujería no tú también vas a ser vulnerable a la brujería y no sólo a la brujería sino a los espíritus malignos vas a ser vulnerable pues a todo eso no y creo que siempre es mejor no ser vulnerable no siempre es mejor estar como muy aparte de todo esto no involucrarte no tener problemas como les dije no o sea a mí no me gusta deber no voy a ser brujería y magia para o adivinación que me adivinen para deber porque tú le pagas con dinero a la persona que te adivinó pero cómo le pagas al espíritu que dio la respuesta cómo le vas a pagar pues no lo sabes no lo sabes a lo mejor el adivinador este ya le pagó de alguna forma por sí mismo para poder dar ese servicio pero a lo mejor no a lo mejor esa persona del servicio le pagas económicamente a la persona que que hizo este trabajo que te leyó las cartas y aparte le pagas de alguna manera a el espíritu que dio las respuestas no o sea no no yo no recomiendo meterse en eso vale porque si puedes estar abriendo metiéndote en cosas que que no deberías y esas cosas pues pueden provocarte muchas otras cosas ah perdón estoy muy atontado así es mi brother take that dice estudia bien la fe católica en latinoamérica en su mayoría está un poco deformada la sana doctrina católica real te recomiendo leer los libros de los padres de la iglesia cristianos primitivos si lo voy a leer lo voy a buscar y lo voy a leer porque me gusta conocer vale tú dices la verdadera iglesia católica y pues yo recuerdo la santa inquisición yo recuerdo pues que de todas formas utilizan ídolos como vírgenes como santos como todas esas cosas entonces yo no tengo nada contra la gente católica para nada o sea simplemente si son igual o sea son mis creencias personales y si otras personas tienen otras creencias pues se respetan ¿no? por supuesto si se sienten bien pues está bien o sea no no tienen nada de malo obviamente todo en exceso es malo pero te recuerdo te recuerdo que es una necesidad fisiológica entre otras cosas no sé de qué habla este ángel dice el futuro siempre es cambiante y lo y lo que hace una lectura del futuro es decirte lo que te pasará por el camino en el que vas muy buen punto muy buen punto exactamente este Omar Jiménez dice ángel Isaac mejor trabaja en ti mismo y verás cómo será serás un soltero un solterón si es que lo tienes si es que le tienes miedo a eso Nimrod ando desde las sombras dice Paco Paquito muchas gracias por estar aquí mi bro sigue disfrutando desde las sombras Pijamasauri dice la bruja tirando el cuadro de Batman de los directos con sus amarres baratos este ya ya lo voy a colgar otra vez porque si hace falta en esa en esa pared vacía a ver ahora vamos con la historia amigas y amigos estoy la verdad si estoy cansado si ya ya me pegó el sueño me sentía pum fresquísimo bien levantado pero ya me pegó ahí me leyeron las cartas pero me dijo que mis acciones pueden cambiar esas predicciones no no me pidió dinero solo me dijo que le diera algo mío para que no se quede que con mis energías es como lo de la gitana no pero bueno este saludos Nimrod te veo desde Madrid un abrazo un saludito para ti mister perfecto un saludo y un saludo hasta allá hasta Madrid tú para ti es de día que suertudo para nosotros es de madrugada y para ti creo que pues creo que ya es de día no este muchas gracias entreno Jiu Jitsu y fue mi primer mundial como cinta azul en Texas o Texas este pero pero quedé en tercero cuarto y sentí que no lo hice bien espero que no lo tomes como que estoy presumiendo no bro al contrario Saúl Flores pues muchas felicidades y acuérdate que muchas veces se gana más perdiendo que obteniendo la victoria o sea ganas experiencia ganas 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 conocimiento ganas aprendizaje ok entonces no te preocupes felicidades muchas felicidades ojalá que el próximo mundial al que asistas ganes y si no pues por lo menos que te vaya bien no que te vaya muy bien en ese próximo mundial y ahora sí amigas y amigos son las 10 de la mañana eres el mejor dice Mr. Perfecto gracias Mr. Perfecto y qué bueno que para ti es temprano mi amiguito o mi amigo más bien me leyeron las cartas hace 9 años y todo ha pasado cada detalle cada persona pues no lo sé Nim qué ejercicios me recomiendas para ganar fuerza muscular tipo calistenia este algo que no sean pesas ni aumentar mucha masa muscular escalar te gusta escalar busca un escalódromo escalar es muy bueno y si la calistenia es buenísima buenísima miren mi amigo Irving lo voy a buscar en Facebook Irving Segura se llama luego anda por aquí su cuerpazo de pura calistenia de repente hace algo de pesas pero cuerpazo tiene este brother pero no 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 es sintético inyectado nada 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 es puro ejercicio puro ejercicio de este vato tiene o sea su cuerpo muy bien desarrollado miren es este brother que está aquí miren nada más hombros tríceps bíceps pectorales oblicuos a este abdomen poco poca grasa déjenme ver otra imagen que tenga por ahí mira nada más de pura calistenia y es eso que no es que te haces todo grandote no todo ancho así como los fisicoculturistas sino que el cuerpo bien cortadito bien marcadito los músculos ese tipo de cuerpo es es muy estético se ve muy bien muy bien vamos a ver qué más tiene perdóname Irving por estarte stalkeando pero es que creo que pues sí que es de admirar tu físico miren nada más abdomen oblicuos espalda hombros bíceps tríceps y él empezó con pura calistenia pura calistenia las piernas también a ver déjenme buscar una donde se vean sus piernas este pues aquí mira más o menos más o menos se alcanzan a ver sus piernas ya viste entonces haz calistenia o sea eso está bien está bien ya viste que si da resultados buenos resultados te puede dar ídolo no es igual a imagen ídolo es decir que es dios pero la virgen y los santos son solo discípulos nunca nunca serán dioses si serán dioses es que ahí está el error y fue pero la inquisición protestante estudia también la santa inquisición bien de la santa inquisición mira fue un movimiento político político de control igual para para someter muchísima muchísimo a la gente y si lo voy a estudiar más uno de los libros que leí fue el maleus malefica maleficaren creo que creo que se llama este el martillo de las brujas ok ese es ese el libro en el que dicen como como detectar a una bruja o sea te habla de todo lo que es la santa inquisición los castigos este el perdón o sea léelo tú léelo lee el maleus a ver déjame ver si lo estoy pronunciando bien es maleus maleus maleficarum si ese es el maleus maleficarum el martillo de las brujas vale martillo de las brujas si es probablemente el tratado más importante que se haya publicado a ver déjame ver si no me estoy equivocando del libro tuvo docenas de nuevas ediciones se difundió por Europa y tuvo a ver les voy a leer lo que dice aquí la wikipedia el maleus maleficarum de el latín martillo de las brujas es probablemente el tratado más importante que se haya publicado en el contexto de la persecución de brujas y fue fue escrito por católicos en el renacimiento es un exhaustivo libro sobre la casa de brujas que después de ser publicado en Alemania en 1487 tuvo docenas de nuevas ediciones se difundió por Europa y tuvo un profundo impacto en los juicios contra las brujas en el continente durante 200 años aproximadamente esta obra es notoria por su uso en periodo de la historia por la casa de brujas que alcanzó su máxima expresión desde mediados del siglo 10 16 hasta mediados del siglo 17 este se remitían las constantemente se remitían constantemente a las autoridades del maleos maleficarum este los principales autores y grandes demonólogos como el inquisidor italiano Bernardo Rat Rat Rategno Dacomo el jesuita hispano belga martín del río y bueno no ahí está fue fundado este en 1184 miren que tiempos en 1184 fue fundada la inquisición en la francesa ok para la herejía ok pues es contra la brujería no para reprimir a las brujas a la gente que tenía el conocimiento de curar de hacer partos el conocimiento de tenía gente con sabiduría que sabía manejar energías y todo eso la satanizaron la la convirtieron en gente mala maldita herejes hijos del demonio no mal o sea eso estuvo muy mal este en la vida de europa ok después leo esto este este texto pero sí que yo sepa este misoginia a ver sumario de las creencias la polémica sobre la realidad de la brujería ok todo todo esto tuvo que ver con la iglesia católica ok o sea como te digo yo leí ese libro no el maleos maleficar un pueden incluso lo pueden encontrar en pdf y miren es que para qué decirles si quieren después les hago como un resumen vale hablamos un poquito de eso nimrod siempre ve seguirá amando ok siempre ve seguirá amando bro como nimrod siempre ve seguirá amando no te entendí mi hermanito sonic nimrod vos que opinas de los alquimistas existen mira la alquimia debe de existir hasta un punto vale este pues es el conocimiento de la química no de la química como transmutar materiales como crear materiales pues si o sea yo si creo en la alquimia pero hasta hasta un punto no es magia y química no creo que mezcla ambas cosas y pues puede ser un conocimiento me equivoqué era te a ver este dice nimrod siempre te seguirá amando bro si no no sé quien le dices pero si siempre siempre te amaré mi bro nim una vez soñé que tenía una hija rubia crees que sea una visión una hija rubia pues no lo sé mi brother o sea hay muchas cosas ahí este la quimioterapia si existe dice corazón de oro dice en lectual en lectualidad encuentras muchos libros en lectualidad lectualandia perdón en lectualandia encuentras muchos libros nim acaba de explotar una casa por donde entreno karate literalmente a unos 30 metros de mi de mi dojo wow que loco que loco nim un amigo me dice que apueste el dice a ver a ver es que ya no veo bien wow benito santamaría muchísimas gracias muchas 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 gracias dice te quiero nim curiosamente green day tiene un álbum llamado nim rock post data amigos dejen su super like y tengan excelentes pesadillas benito santamaría mi hermano mil gracias por tu donativo mi brother mil 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 gracias este te mando un fuerte abrazo muchas gracias a los que han donado esta noche son parte muy importante de pues de las acciones buenas que se pueden hacer en este canal como dar like como compartir el directo vale todo eso son acciones buenas vale comentar después de que se hizo el directo dejar comentarios todo eso me ayuda los donativos me ayudan directamente muy directamente me ayudan los donativos mil gracias vale mil mil gracias este este bueno amigas amigos vamos con la historia nim no me ignores dice alexander a ver alexander déjame ver como es tu dice nim un amigo me dice que apueste el dice que ha triplicado su dinero que vería no 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 apuestes tu amigo mira tu amigo lo dice nomás para no sentirse mal pero no en las apuestas es muy fácil perder muy fácil perder son mira de hecho las apuestas son ilegales porque por apuestas gente se pone muy agresiva no hay gente tramposa o sea hay mucha irregularidad en el mundo de las apuestas yo no te lo recomiendo para nada para nada mejor invierte eso es diferente este nim tu crees que si yo sea un arte marcial ya sea taekwondo o karate crees que si me defiendo de alguien o me peleo con uno que sabe kung fu tu crees que gane porque ya me pasó y no quise pelear pues depende de que tan hábil seas en el deporte yo si creo que el futuro cambie por las acciones que realizas pero también puede ser que al intentar cambiarlo se cumpla la predicción si es muy probable yo les contaré la historia de una famosa persona todos la conocen con el apodo de chona sea payaso corazón de oro ok ok a ver este por cierto ya ya terminé de ver la serie de dark dislike no no me gusta la serie de dark no me gustó me aburrió en un punto en el que empiezan a decir esto ya estaba planeado esto iba a pasar esto tenía que pasar justo así ya dije que hueva pero vi el último capítulo me gusta el ambiente me gustan las escenas la bueno el el la atmósfera oscura gris no tiene al principio súper misteriosa pero después se va volviendo muy tediosa nim cuando será el final de mi entrevista christopher aguántame tantito va nim te mandé mensaje con con aitana sobre un dibujo por discord estaría genial que lo vieras cuando puedas claro que si mi hermanito claro que si jose abram sandoval lo voy le voy a decir aitana creo que ya me lo enseñó pero como tenía un poco de prisa se me está acabando la voz se me está acabando la voz los ojos y la voz se me están acabando comentarios ocultos ya en este momento ya no puedo ver los comentarios porque los he ocultado solamente cuando haya donativos me va a aparecer de colores y voy a poder ver vale este se los digo para que no no vayan a sacarse de onda y bueno la historia ya con la voz más más estropeada va a sonar un poco más extraña vale la historia comienza así yo tengo un amigo bueno en realidad hace mucho tiempo hace mucho tiempo que no le hablo a este chico este muchísimo ya tiene como ocho años que no hablo con él pero nunca dejamos nuestra amistad nunca nos peleamos nunca pasó nada entre nosotros entonces yo todavía lo considero mi amigo este de hecho me la pasé muy bien con él su mamá era muy linda persona por cierto este muy maternal muy dedicada a su casa a cuidar a su hijo una excelente persona en verdad una excelente persona de la religión católica vale este como ya les dije yo no tengo nada contra los católicos es solamente que la información que yo tengo es muy diferente a la que enseñan en las iglesias los padres los papas es muy distinta la información que yo tengo y a este amigo lo conocí jugando fútbol yo iba en un equipo de fútbol en el Necaxa Valencia ya se los he dicho vale creo que en alguna ocasión se los comenté ahí conocí a este amigo que le voy a cambiar el nombre porque su nombre es muy 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 peculiar y seguro que si lo buscan bueno no sé en encontrar por todos los detalles que voy a dar entonces el nombre se lo voy a cambiar a cuál será Ramiro Ramiro vale se va a llamar Ramiro pero ese no es un nombre real ahí conocí a Ramiro jugábamos fútbol yo recién entré al equipo de fútbol y Ramiro fue el primero en hablarme hola y yo le dije hola me dijo qué onda cómo está le dije bien ya me acordé porque empezamos a hablar porque salíamos del deportivo y los dos nos íbamos por el mismo camino de hecho íbamos varios íbamos como seis luego dos se daban vuelta en un lugar otros dos en otro y él y yo nos seguíamos todo derecho todo derecho su casa y la mía nos nos quedaban caminando como a dos minutos no como a dos minutos entonces así fue como como le empecé a hablar platicábamos para dónde vas no pues para acá yo siempre me daba la vuelta y me metía en una calle antes pero en realidad podía avanzar otra y entrar directo a mi casa podía prácticamente dejarlo afuera de su casa entonces este pues Ramiro y yo nos empezamos a hacer amigos y un día no me acuerdo no me acuerdo qué pasó me invitó a su casa a comer me dijo oye este mi mamá me dice que porque a veces ya cuando supe dónde vivía él exactamente le dije ah pues yo puedo darme la vuelta en la siguiente esquina le dije pues vámonos hasta tu casa no y ahí ya me voy y me dijo que sí y así y así le hacíamos íbamos caminando me despedía de él afuera de su casa y yo me iba este muchacho Ramiro no tenía muchos amigos era gordito usaba lentes de pelo chino este morenito o sea muy muy simpático muy agradable pero muy retraído muy tímido y realmente no no tenía amigos yo era prácticamente de sus muy poquitos amigos en ese tiempo él no tenía casi o sea tenía amigos pero no así como yo que platicábamos que nos veíamos en persona porque él tenía computadora en esos tiempos no cualquiera tenía computadora él si tenía computadora porque lo usaba para estudiar y los amigos que llegaba a tener pues era como por messenger y cosas así no de hola cómo estás bien y tú si sale chau bye este entonces su mamá un día le dijo que me invitara me dijo invítalo a comer dijo si es tu amigo a ver cómo se siente no a ver si se siente bien con nosotros y jueguen en la computadora o sea ella como que lo incitaba porque ella me platicó ese mismo día el día que ramiro casi digo su nombre el día que ramiro me invitó a su casa este ella me platicó dijo ay es que ramiro es muy linda persona es un muchacho muy estudioso pero no tiene amigos porque es muy tímido y de hecho nunca ha traído a un amigo a esta casa o sea antes vivían en otro lado dijo ahí si tenía un amiguito pero pues igual nos cambiamos de casa y ya hace como tres años creo que él no invitaba a nadie a su casa no salía a jugar con nadie nada no o sea y yo era el único que le hablaba de la zona en la que vivíamos y este y pues ya o sea nos hicimos amigos como él era un poquito de dinero este y todos los demás pues eran gente de barrio gente no sé de barrio simplemente pues su mamá como que le daba desconfianza no decía no pues los veo tomando los veo fumando los veo haciendo desastres grafiteando este peleándose a veces en la calle entonces pues yo no quiero que mi hijo se junte con ellos pero a mí nunca me veía ahí de hecho ella no sabía que yo yo si me juntaba con esa gente este pero a jugar no a jugar fútbol y todo eso y pero ella nunca me veía ahí entre ellos cuando estaban fumando y esas cosas no por eso ya no no sabía que yo este me juntaba con ellos que tenía amigos de esas de esas bolitas de esos escuadrones de la muerte prácticamente y me platicó no que él era muy tímido y que bla 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 este muchacho no no tiene papá no conoció a su papá su mamá como ya les dije trabajaba de enfermera por lo que muchas veces no estaba en su casa muchísimas veces se iba entre creo que trabajaba de esos turnos de 12 por 24 o 24 por 24 algo así que trabaja un día entero descansa un día entero trabaja un día entero descansa un día entero o trabajaba 12 horas descansaba 12 horas que diga descansaba 24 horas no me acuerdo cómo era su trabajo pero el chiste es que a veces ella no estaba en la noche y a veces no estaba en el día a veces pues yo me veía otra vez casi les digo su nombre nos veíamos en el en el entrenamiento ramiro y yo terminábamos nos íbamos caminando en ese tiempo su mamá le mandaba dinero para mí también le decía te voy a dar tanto y le compras a nimrod esto y te compras esto una agua una lalita las típicas lalitas un helado de repente era muy linda esa señora es muy linda y este y un día pues como les digo me invitó a su casa me platicó todo eso yo solo estuvimos en la sala y luego nos fuimos al cuarto de este chico pero ella tenía otro cuarto aparte o sea bueno no otro cuarto sino que la sala como que se extendía nada más que había una cortina separando no no podía ver lo que había detrás de esa cortina no era otro cuarto era en el piso de abajo era como sala comedor cocina un baño arriba había dos recámaras otro baño y un balcón no eso así era su casa un patio trasero que por cierto bueno ahí hacían carpintería no no ellos sino familiares de este muchacho y este antes o sea esa carpintería ya estaba como en desuso porque el carpintero no sé qué problema tuvo o se lastimó algo así y ya nadie fue a trabajar ahí no pero el chiste es que así era su casa después de mucho tiempo o de un poquillo de tiempo de amistad yo le me dio la curiosidad no le dije oye y de ese lado que hay porque yo conocía toda su casa hasta el cuarto de su mamá lo conocía le dije que hay que hay del otro lado de la cortina dijo ah nada dijo nomás que yo no entro ahí porque si me da miedo y le dije a ver qué es y me dijo no nada son santos y cosas así porque en la casa en esa casa había cruces había una virgencita este arriba también en el pasillo había igual como repisas así con santos y ángeles y cosas así o sea la señora era muy católica muy 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 católica tenía este su biblia nos hablaba a veces a veces nos hablaba de la biblia no entonces le pregunté y me dijo que le daba miedo yo desde las primeras veces que fui a su casa no me sentía muy cómodo era así como que comemos y nos salimos va va y comíamos y nos salíamos a jugar o comemos y nos vamos a tu cuarto a jugar y después nos salimos como que no me gustaba estar mucho ahí pero no sabía no sabía por qué no y no iba muy seguido a su casa no iba a diario pero pues sí o sea como les digo ya conocía yo bien su casa y pues ya llevábamos como dos o tres meses de amistad me dio curiosidad este que había detrás de esa cortina y me dijo no nada son como santos y cosas cosas de mi mamá y le dije a ver podemos ver y me dijo sí no más que yo no entro ahí porque la verdad si me da miedo y le dije por qué y ahí y ahí es donde empezó lo raro o sea tal vez me pudo haber sugestionado me dice porque a veces allá adentro se escucha que cantan se escucha alguien cantando o a veces se escucha también movimiento que están moviendo cosas se escucha que barren allá adentro a veces las velas se prenden solas porque hay muchas velas le dije a ver enséñame y abrió la cortina movió la cortina que no estaba escondido no era que estaba escondido sino que nosotros no teníamos nada que hacer ahí ni en la cocina ni en la carpintería ni ni atrás de esa cortina su mamá todo todo lo preparaba él él a veces solo calentaba en microondas y ya ¿no? nos traía la comida cuando a veces me invitaban a comer y no estaba cuando él me invitaba a comer y no estaba su mamá pero pues no había nada que hacer ahí y cuando levanta la cortina era toda esa ¿cómo les digo? parte de la sala porque el comedor es donde comes y la sala es otra cosa es donde están los sillones donde hay otras cositas ¿no? una mesa de centro bueno pues gran parte de esa sala estaba llena tenía santos de tamaño natural dos no sé cómo se llaman uno que tiene una bata negra una túnica sí una bata negra túnica creo que se le llama este de esas que traen capucha era un santo este y otro era igual otro creo que era no me acuerdo bien si era un sanjuditas o alguno de esos pero era uno de esos que traen la flamita en la cabeza eran dos que estaban grandotes grandotes de tamaño yo creo que natural bueno yo los veía más altos que yo por lo menos ¿no? un poquito más altos que yo tenía un Cristo grandotote igual una crucesota grandotota con el Cristo ya saben con cara de sufrimiento este muerto ya con la herida en las costillas y todo eso y aparte tenía varios santos chiquitos una como una vitrina con una virgen tenía velas muchas muchas veladoras más bien y pues era como que el lugar donde él decía él me platicó que era donde su mamá iba a rezar ella se mete ahí a rezar y sale o sea yo no voy he entrado a rezar yo también porque mi mamá me lo pide me dice ven te vamos a rezar porque en el hospital la señora veía cosas horribles horribles llegó a ver pues cosas x no cosas digamos curiosas como una pareja un hombre y una mujer que mientras tenían relaciones pues no se pudieron separar ¿no? porque pasa un fenómeno ahí investiguen ustedes entonces llegó a ver ese tipo de cosas luego llegó una muchacha que tenía igual una botella de vidrio rota adentro de su cuerpo ya se imaginarán por qué o sea esas son las cosas curiosas pero fuertes ¿no? llegó también a ver personas que tenían un machetazo o que o con cosas clavadas en el cuerpo no este muchas cosas feas fracturas gente que acababa de perder una pierna en la motocicleta un muchacho que iba en su moto se cayó y pum le voló la pierna su motocicleta entre el pavimento y la motocicleta le volaron la pierna y ella muchas veces llegaba con con esa carga ¿no? y se metía a rezar ahí y a pedirle a los santos y a las vírgenes por toda esa gente que ella veía lastimada ¿no? que o muerta muerta o sea cosas fuertes o sea como no se imaginan ustedes yo tampoco me imagino que es trabajar en un hospital así ver tantas 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 cosas y a veces ella le decía oye hijo es que ven vamos a rezar porque hoy llegó una señora que le pasó esto y esto y esto y pues quiero que tú reces conmigo y él decía que si se metían a rezar ahí los dos ¿no? y ya salía y pues seguían su vida normal y este pero a él le daba miedo por eso que les digo que se oían voces que se oían llantos que se oía gente hablando ahí adentro se prendían y se apagaban las veladoras solas solas de la nada me comentó que a veces entraban y su mamá lo llamaba a rezar porque ya ya se habían movido algunas figuras ¿no? principalmente esos santos de tamaño normal de tamaño natural ya no estaban o estaba volteado contra la pared o movido dice que al principio cuando pasaban esas cosas su mamá le decía oye hijo ten cuidado cuando entres a rezar no muevas a los santos porque se van a romper están muy pesados están muy grandes que uno de sus tíos de este muchacho era el que los acomodaba y no sé qué ¿no? cuando llegaban a estar volteados o cosas así y él decía no, no no lo volteé sí, yo entré en la mañana a rezar entré en la mañana a rezar y estaban normal los santos y ahora están uno frente al otro y mi amigo se quedaba así y decía no mames o sea yo he estado todo el día en la casa no, nadie ha entrado o sea vivían solos como les digo y ella cuando llegaban a pasar esas cosas le llamaba a su tío oye hermano puedes venir es que mi hijo movió los santos y no quiero moverlos yo porque están muy pesados y me da miedo que se rompan ah sí, sí ya voy pero cómo los movió si están bien pesados le decía el tío no, pues no sé o sea la mamá pensaba que él movía los santos a los grandotes y a veces los chiquitos también ya estaba uno tirado o de cabeza o me comenta este amigo que tenían como que estaban algunos mojados como si les hubieran echado agua y cosas así y pues todo eso me me daba miedo y me sorprendía decía ay no manches o sea qué onda con eso eso no no es normal y de hecho cuando me enseñó nada más se asomó así y se volteó y como que se hizo el menso y se fue y le dije ah le dije ya y me dijo que tú crees en eso me dijo si quieres puedes entrar a rezar le dije no, no le dije al contrario no me gusta le dije me dan miedo esas cosas dijo sí a mí también dice es que mi mamá dice que son manifestaciones divinas de Dios y de los ángeles pero yo no creo porque se siente bien feo dice a veces pasa cuando estoy solo casi de hecho casi siempre pasa cuando estoy solo pero a veces pasa cuando estoy con mi mamá o mi mamá está sola y se empieza a escuchar canto como si alguien estuviera ahí en la sala así de varias personas como un grupo de personas cantando y él me dice cuando cuando escuchamos yo escucho solo el canto me salgo y a veces cuando estamos los dos y empieza y empieza a cantar mi mamá se ve asustada yo le veo su cara asustada pero se inca y se pone a rezar en el sillón y a agradecerle a Dios y me dice reza hijo reza y que rezan y que se callan los cantos o a veces se siguen un poquito más los cantos etcétera pero que ese era el problema que tenía no a él le daba miedo eso y le dije no pues está cañón le dije no sé a mí siempre me han dado miedo esas figuras creo que en realidad de esto y le platiqué un poquito de mis creencias aunque no tenía una creencia totalmente bien formada sino que era como que el principio de todo no le decía es que qué tal si son demonios o sea quién dice que la mamá de Cristo era morena nadie quién dice que Cristo parecía gringo no es cierto no es cierto no es la característica no tiene las características de una persona de Jerusalén de aquellos tiempos o sea ese señor parece gringo parece gringo el que está en la cruz los santos igual todos los santos se ven bien gringos bien americanotes no todos blanquitos y no la barbita muy gringa no es esa barbota que tienen la gente del medio oriente que esos tienen una barba pero así grandota no 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 corresponde no el cuerpo ancho el color de piel la cara las facciones algunas son parecidas le dije entonces quién sabe a qué tanto le están rezando en realidad y él poco a poco me iba diciendo no pues es que yo la verdad no creo en Dios yo la verdad no soy católico yo la verdad pues sí hice la primera comunión estoy bautizado y la confirmación porque mi mamá me llevaba pero yo no creo nada de esto para mí son tonterías o peor son cosas malignas y le dije sí o sea para mí son cosas malignas porque tú te pones a rezarle al yeso en lugar de pedirle a Dios realmente ¿no? al San Juditas le voy a rezar a San Juditas bueno porque no le rezas a Cristo o a Dios ¿no? en lugar de a San Juditas como que son para desviar la atención y ya o sea platicábamos así y a veces él me llamaba bien de noche me llamaba por teléfono de casa hola ¿hoy estás despierto? le decía no baboso pero pues ya me despertaste ¿qué pasó? ay me decía güey ¿podemos platicar un rato? y le dije sí y dice es que están hablando allá abajo y yo así de no manches le decía ¿cómo que están hablando? dice sí dice están hablando los santos están están uy puta madre no no quiero que me pase esto ahorita por favor ay Dios mío vean mi piel ay Dios ya ay Dios mío no no sé si ven mi piel toda irizada justo cuando les platicaba esto y un golpe allá fuerte un golpe como si hubieran azotado los trastes no no sé si se alcanzó a escuchar ay Dios ay Dios bueno sigo con la historia voy a tratar de ignorarlo aunque aunque sí siento el escalofrío y me decía es que están hablando los santos ay Dios mío no mames ay Dios mío me pareció me estoy sugestionando me estoy sugestionando vean mi piel no sé si se alcanza a ver mi piel de gallina amigas y amigos acabo de ver una sombra pasar y ya está ladrando el perro escuchen ya está ladrando el perro acabo de ver una sombra así chiquita pum pasar ay 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 Dios no 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 esta noche no por favor esta noche no 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 yo quería dormir yo quería dormir oh my god fuck voy a seguir con la historia voy a tratar de ignorar esto me cuando él me llamó por teléfono y me dijo es que los santos están hablando se oyen voces allá abajo y me dijo pasa muchas veces me ha pasado muchas veces pero yo pongo música pero pongo videos pero me pongo los audífonos y me pongo a cantar y me dijo pero es que pues ahorita como estás tú y como eres mi amigo pienso que te puedo hablar el perro está ladrando está inquieto hace cuánto que no pasaba esto yo le dije si brother si si pues vamos a platicar y oye como ves que el fútbol y no sé qué y nos distraíamos pero yo de repente lo escuchaba como más nervioso como que hablaba más rápido pinche escar deja de ladrar si lo escuchan verdad ya se cayó sonic mi brother muchas gracias por tu donativo dice un pequeño donativo para un gran streamer ánimo sonic overlord muchísimas gracias mi hermanito no hay pequeños donativos recuerda que no hay pequeños donativos muchísimas gracias mi queridísimo sonic overlord muchísimas gracias por tu donativo mi hermanito muchas 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 gracias ay bueno lo escuchaba más nervioso no este y empezábamos a hablar del fútbol y de repente se quedaba callado yo no había puesto atención no es que es que amigas y amigos no no hay forma de que esto que les voy a decir fuera algo bueno que fueran los ángeles platicando o dios o los santos hablando y rezando no hay forma de que fuera algo bueno cada vez que estábamos platicando él me estaba diciendo por ejemplo ay si no a mí la verdad porque viboreábamos no de el maestro no se llamaba carlos el maestro por cierto carlos valencia este viboreábamos sobre carlos viboreábamos sobre que es que tal por ejemplo uno que se llama iván igual no ah es bien cochino no ese güey no sabe jugar nada más anda golpeando a todos se les barra y te patea las piernas cuando no se que jajaja si ha de ser porque no se que y estaba así él platicándome no la otra vez a mí y se quedaba callado así y yo me quedaba callado porque lo estaba escuchando no él le decía ¿sigues ahí? ah sí sí este y como que bajaba el ánimo no bajaba su ánimo y yo no me había dado cuenta que era lo que estaba pasando no y decía ah es que por ejemplo no iván la otra vez estábamos jugando y ves que él llega muy muy fuerte y se queda callado y yo también me quedo callado y me pongo a escuchar bien amigas y amigos se oía horrible no no eran no eran voces como les digo como de gente normal eran voces así como voces gruesas un poco gruesas distorsionadas y eran varios diciendo ni diciendo incoherencias pronunciando palabras que o no o no sé si palabras o balbuceando pero si oía así muchas muchas voces como seis siete voces en diferentes tonos graves así pero si oía muy quedito apenas era perceptible en el en el teléfono y yo me quedé así y dije no manches y le colgué del miedo que sentí porque cuando cuando los escuché a los tales santos o sea me choqué entré en shock me quedé así colgué el teléfono y dije no 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 puede ser dije no manches y yo me quedé así asustado y otra vez luego luego suena el teléfono y yo contestaba rápido porque se podían despertar mis papás como yo les digo era noche eran una de la mañana dos de la mañana a las doce de la noche no sé no en la noche ya ya en la noche y otra vez descuelgo el teléfono y me dice wey no me cuelgues no seas mala onda y le digo no wey ya no te voy a colgar le dije es que ya los escuché no mames se oye horrible y dice no 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 hables de eso no hables de eso vamos a hablar de otra cosa y como ves que y otra vez me empezaba a platicar y se quedaba callado y yo así de mierda no o sea cuando en cuanto él se quedaba callado yo hablaba porque yo tampoco los quería escuchar y nos podíamos pasar hasta las 3 4 de la mañana 5 de la mañana hablando por teléfono de puras tonterías o callado los dos ah si no se que y ya escuchaste tal canción y yo escuchaba la canción que él ponía en su computadora no y yo ah no a ver ponla a ver ponla de no se que y ahí platicando porque yo ni siquiera tenía donde reproducir música lo que había eran grabadoras con disco de esas que les pones el disco de un bueno un como un estéreo vale para los que no los conozcan un estéreo que le pones un disco y tiene sus bocinitas ahí son chiquitos y y yo no yo no tenía no tenía tenía uno de esos pero no tenía discos que a mí me gustaran y este ah lo que si tenía era un discman un una cosita donde le pones un disco unos audífonos y escuchas música vale como un bueno después después les explico el chiste es que él él si ponía la música en su computadora a ver pon esta ah si esa está chido y no sé qué y mientras más platicábamos mientras más nos distraemos así de repente se colaban voces y los dos nos quedábamos callados llegaba el punto en el que o llegaba su mamá o él se quedaba dormido con el teléfono ahí pegado en la oreja o lo peor que le pasaba a mi pobre amigo era que se le descargaba el teléfono porque tenía un teléfono inalámbrico esos que lo pones sobre la base se carga y ya descuelgas y llamas y a veces a veces yo güey sigues ahí y ya no me contestaba Ramiro hola 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 Ramiro bueno ya me voy brother chao chao y le colgaba el teléfono y ya no me marcaba porque ya se había quedado dormido o a veces ay ya llegó mi mamá gracias güey gracias 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 eres mi mejor amigo si si no te preocupes brother gracias a ti porque siempre como les digo no su mamá era muy linda me invitaba a comer este una vez creo que me regaló unos guantes de portero porque yo era portero en el equipo este o sea muy buena persona nos llevaba a los partidos a veces nos llevaba al entrenamiento no sé muy 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 linda persona conmigo fue una muy linda persona entonces este ya llegó y yo si sale y ya ay mamá no sé que lo que sea yo que sé el chiste es que pues ya no así era como acababan nuestras llamadas en una ocasión me invitó a quedarme en su casa a quedarme en su casa pero ya ya habían pasado varias cosas él ya me había platicado muchas muchas cosas me decía que a veces él iba subiendo la escalera y y sentía la presencia de uno un cristo que tenían ahí arriba una cruz también chiquita no decía siento como cuando esa cruz me está viendo cuando ese cristo se me queda viendo porque él subía la escalera y pasaba no estaba un pasillo un cuarto o sea subiendo la escalera estaba la primera habitación que era la de su mamá luego pasabas un pasillito y estaba el cuarto de mi amigo no donde pues él dormía y ahí como en ese cuadrito donde no creas que subas y está el pasillo no subes y hay un espacio hay un área de como dos metros por dos metros y de este lado está el cuarto está la recámara de la mamá y luego hay un pasillo donde está la recámara de mi amigo y la recámara de cada uno tenía su propio baño que yo recuerdo este y bueno en ese cuadrito había un cristo como les digo tenía santos y cosas así por toda la casa también tenía una virgen ahí arriba en ese en ese mismo cuadrito no sé si era el cristo en la cruz una virgen y un san jose no un jose el papá de cristo creo que es ese este el chiste es que decía que el cristo lo veía decía a veces cuando voy subiendo la escalera ya sé ya sé cuando el cristo me va a estar viendo y no volteo a verlo porque me da miedo y le decía y como sabes cuando te está viendo decía porque se siente miedo decía siento miedo acercarme a la escalera subir la escalera es como si hubiera alguien esperándome y le decía y ya le dijiste a tu mamá y me dice sí pero me dice que es bueno que es porque cristo me está cuidando que me está vigilando que es su manera de manifestar que él me ve y que me cuida y yo le decía no mames que horror que jodido horror y me contaba que iba subiendo la escalera y el cristo estaba así con la cara así y le decía así o sea los puros ojos los movía así siguiéndolo no y mi amigo corría y se metía a su cuarto y ponía música a veces como les digo él estaba con su mamá y estaban comiendo y se empezó a escuchar cantos disquecantos como un ruido parecido a un canto y ellos dos inmediatamente se ponían a rezar padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga tu reino no sé no sé cómo va el padre nuestro pero se ponían a rezar y dicen que a veces escuchaba más fuerte el canto o más nítido que alcanzabas escuchar bien como estaban pues igual diciendo palabras dice la mamá en otro idioma en árabe o en arameo o en no sé en el idioma que árabe no es arameo o no me acuerdo este ay cuál es el idioma este el que hablan el que hablan muchos judíos bueno no me acuerdo pero él decía eso no que su mamá le decía que era en otro idioma que es que son cantos alabanzas directas y hay que orar pero la mamá asustada la mamá asustada incluso dice que se ponía a llorar y que se veía que su mamá sufría cuando escuchaban los cantos el día que me invitó a quedarme en su casa yo desde que llegamos desde que llegué a su casa decía no 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 quiero estar aquí no quisiera quedarme pero este güey pues es muy chido es mi mejor amigo en ese momento él era mi mejor amigo ni modo que le diga que no aparte él estaba muy ilusionado habían rentado películas para que las viéramos este habían comprado palomitas cosas para que él y yo nos la pasáramos bien chido no y yo pues pues sí o sea está bien no no tengo problema o sea es mi amigo me divierto con él este su mamá es súper linda persona y pues sí nada más que ese era el detalle que ya como había escuchado eso y ya él me había platicado tantas cosas decía ay me da miedo me da miedo y mientras más noche se hacía más miedo me daba llegué a su casa como a las siete y media de la noche de hecho o sea les digo estaba como a dos minutos caminando y su mamá fue a recogerme para que no me viniera solo fue por mí en tenían un bochito ya fue me recogió llegamos a la casa de mi amigo y yo estaba así como que y su mamá ay no no pasa nada este hoy me voy a quedar igual si quieren salir a comprar algo a Loxo me dicen y yo los llevo este ustedes diviértanse y si quieren puedo ver las películas con ustedes o véanlas solos pero ella se iba a ir en la mañana creo que se iba como a las seis de la mañana o cinco de la mañana súper temprano se iba la señora y yo así de ah si no 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 importa es que te veo incómodo porque le dije es que y ya le platiqué le dije es que la otra vez escuché como como los santos hablaban dice ay si no es que son bien milagrosos y no sé qué y mira que la otra vez en el hospital pasó esto y yo le llegué y les recé y al otro día pues ya la persona empezó a mejorar y no sé qué y bla 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 y yo así de ay Dios mío o sea la señora convencida de que eran buenos y yo convencido de que eran malos no no les tengas miedo al contrario cuando los escuches tú ponte a rezar ponte a rezar ponte a decir el padre nuestro y ellos se callan se callan para que tú sigas rezando y yo aquí está tú se callan o sea no contra la señora no no es que se callan para que yo siga rezando es que si estoy orando si estoy pidiéndole a Dios si estoy Dios por favor protégeme y bla 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 se van a callar porque la oración tiene poder tiene un gran poder y si oras con miedo a lo que está pasando más poder puede tener no mientras más sincero sea mientras más necesidad sea la que tienes la oración no el padre nuestro que estás en los cielos no una oración es como tú solito no orar o bueno es como tú solo sin que nadie te diga di esto y luego di esto y ahora padre nuestro el padre nuestro creo que si viene en la biblia pero hay muchas otras santa maría madre de dios llena eres de gracia esa es falsa ese no viene en la biblia por ningún lado el padre nuestro si creo que le preguntan a jesús que y cuando oremos como le debemos de hacer y él dice deben de repetir solamente lo siguiente padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre este sea tu voluntad en la tierra como en el cielo no me acuerdo pero la señora me decía que ah bueno pero orar es otra cosa es dios por favor te pido que esto y esto y estoy muy arrepentido por esto y te agradezco por esto y bla 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 o sea como una conversación con dios no eso tiene poder mucho 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 poder ok el poder de la oración el chiste es que ella me decía eso que si los escuchaba o que si los veía o que si se movían que yo orara me pusiera a rezar y que si me sabía el padre nuestro y yo ah este no no me lo sé bien ah si quieres lo practicamos y mira que yo soy muy católica como podrás si señora está bien en fin ay dios mío nosotros fíjense para colmo estábamos viendo películas de terror y pues porque éramos así no éramos unos chabones que nos gustaba el terror nos gustaba el suspenso el miedo todo eso en fin empezó a hacer a hacerse más y más de noche cuatro de la mañana más o menos ya empecé yo a sentir una presencia horrible y mi amigo entró al baño y a mí también me andaba del baño y me dijo pues ve al baño de abajo dije mierda le dije no mejor te espero y dijo güey este yo creo que me voy a tardar así que si quieres ve al baño de abajo y le dije pues vale pasa rápido y después después cuando salgas voy yo y me dijo ah si está bien y se metió al baño y no salía y no salía y cada vez me andaba más del baño a mí también porque habíamos tomado mucho refresco habíamos comido un montón de papas de palomitas de hot dogs o sea nos habíamos atascado y seguíamos comiendo y tomando refresco y en fin el punto es que mi amigo no salía y a mí cada vez me andaba más del baño y yo dije bueno ya voy al baño abro la puerta del de la de la recámara de mi hermano de mi hermano de mi amigo para ir al baño y siento una presencia horrible horrible en el pasillo en el pasillo este dije ay no 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 voy a salir no voy a salir y me regreso al baño pero me andaba del baño y le toco en la puerta güey ya vas a salir ya voy güey aguántame tantito luego me enteré que él tenía problemas de extrañimiento precisamente yo creo que es mucho hablar no pero bueno este tenía problemas de digestión tenía muchos problemas no entonces por eso se tardaba mucho mucho en el baño tenía que tomarse su tiempo y este y yo bueno y otra vez esperándolo y cada vez me andaba más y otra vez bueno güey ahora si voy al baño de abajo si güey prende la luz del pasillo si quieres y yo si güey voy a prender la luz de toda la casa y pero aún con la luz prendida del pasillo porque tenía dos apagadores chequense esto porque ahí les va uno que estaba subiendo la escalera eran dos dos switch o dos apagadores prendías uno y se prendía el la luz de ese del cubículo no del área del área donde está el cuarto y eso y el otro switch prendía la luz del pasillo de un pasillito chiquito no que tal vez ni siquiera era necesario dos focos pero pues así estaba no y en el pasillo había un switch o igual dos switch no me acuerdo que prendían no uno no me acuerdo pero también prendían el foco podías prender el foco del pasillo desde desde adentro desde el mismo pasillo saliendo del cuarto prendían la luz del pasillo y sal ah no si se prendían las dos la del pasillo y la del la de este la del área esta que les digo y salgo prendo la luz del pasillo y siento pero esa presencia fea como si algo hubiera ahí y digo bueno ya lo voy a ignorar no voy a voltear a ver al Cristo no lo voy a voltear a ver salgo caminando despacio mi cara volteada hacia otro lado para no ver nada llego a la escalera prendo la luz de o prendí la luz las dos luces no me acuerdo como estuvo la onda pero estaban prendidas las luces empiezo a bajar la escalera y me asomo hacia abajo y me quedo callado a ver si escucho cantar a los santos o hablar o moverse o cualquiera de las cosas que me dijo y digo no no se escucha sigo bajando la escalera y ya no veo veo el baño que estaba igual ahí cerca de la cocina por cierto pero no estaba adentro no estaba adentro de la sala era a ver bajar las escaleras escuché otra vez un golpe allá ok bajar las escaleras esta esta la sala si cruzas la cortina están todos los santos de este lado está la cocina y no me acuerdo si si estaba por la cocina donde estaba el baño chihuahua estaba estaba ahí junto a la cocina no 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 recuerdo exactamente no no sé cómo describirles para ubicarles el baño creo que estaba pasando la cocina no me acuerdo pero el chiste es que compartían pared este la cocina la sala y el baño más adelante no voy entro al baño y cuando entro al baño amigas y amigos empiezo a ir así como que algo arrastran y digo mierda que es eso que está sonando no y me quedo en el baño con la luz prendida y empiezo a escuchar un murmullo muy pequeño como que alguien está hablando y digo no mames dije ya van a empezar a hablar estas madres no los santos todo eso y escucha así un murmullo bajito salgo del baño me lavo las manos perdón salgo rápidamente del baño dejé la luz del baño prendida la luz de la cocina prendida la luz de la sala prendida voy directamente hacia la escalera y está la luz de arriba apagada la luz de el pasillo y la luz de el área esta que como les digo apagadas y me quedo ahí parado y digo no 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 que está pasando termino de subir la escalera agacho la cabeza porque no quería no quería voltear a ver al cristo porque si se sentía una vibra pesada voy caminando así y llegando bueno llegando al pasillo es que no se me ocurrió prender la luz llegando al pasillo volteo hacia enfrente y veo una madre ahí parada una cosa grande ahí parada y me quedo así quieto totalmente paralizado sintiendo un escalofrío en todo el cuerpo y me dice ¿estás bien? digo mierda cuando habló de verdad se me bajó como la presión sentí que se me nubló la vista y escucho otra vez la voz estás bien y prende la luz y era la mamá de este chabón de Ramiro era la mamá de Ramiro que ya se había levantado y le estaba diciendo no sé si que se apurara o qué pero ella entró al cuarto de Ramiro y le empezó a hablar cuando él estaba en el baño y estaban ahí los dos platicando eran las voces que yo escuchaba en la cosa esta que como que tallaba el piso yo no sabía que era nunca supe que era nada más las voces eran ellos dos hablando y la luz apagada fue la señora que la apagó porque pensó que ya nos habíamos dormido y este pero cuando entró al baño y habló con él pues ya salió y prendió la luz porque no me vio no sé yo qué sé más bien cuando me vio ya fue cuando prendió la luz me asusté horrible y me dijo ay no no te espantes perdón es que es que vi que estaba la luz del cuarto prendida y la puerta abierta y las luces prendidas y dije pues estos muchachos se quedaron dormidos y este nadie apagó las luces y entonces pues apague las luces y hice esto y me dice pero no te espantes no pasa nada me dice aquí mira está la virgencita y San Judita hacia allá abajo si quieres pasar a rezar pues está ahí atrás de la cortina puedes hacerlo y yo sí señora muchas gracias bueno hijo ya me voy tengan este pórtense bien descansen ya duérmanse porque ya son las cuatro de la mañana cuatro y media cinco no me acuerdo qué hora era pero el chiste es que estaba oscuro todavía no amanecía y la señora ya se iba a trabajar y se iba en su bochito y yo así de ay no manches qué susto qué susto me llevé y ya o sea yo no sé a qué hora iba a salir mi amigo del baño pero yo ya estaba cansado así que me acuesto en un sillón que ellos habían metido él había metido para que uno durmiera en el sillón y el otro en la cama porque era una cama una cama individual y yo pues me acuesto en el sillón porque para mí es más cómodo porque no me gusta acostarme en la cama de otras personas y menos de hombres no sé por qué no me gusta y este y me acuesto en el sillón y cierro los ojos y no escuché a mi amigo la luz del cuarto estaba prendida y de repente siento que me hacen así y abro los ojos y no hay nadie y dije mierda y me quedé así y le dije Ramiro y me dice qué pasó güey y le digo no sé tú me tocaste el hombro y dice no güey ya pero ya voy a salir aguántame tantito y le digo vale y otra vez me acuesto y me gana el sueño y otra vez me hacen así pero en cuanto me hicieron así me levanto de golpe y veo que mi amigo va apenas saliendo del baño el sillón estaba lejos del baño o sea imposible que hubiera sido él y me dice qué te pasó güey y le digo no sé güey es que sentí que me tocaron el hombro y dice no mames güey dice qué horror dice escuchaste cómo se movieron los santos y le digo no güey le digo a qué hora se movieron y dice apenas hace como dos minutos y le dije no fue cuando yo estaba en el baño y dice no dice apenas ahorita se escuchó ruido en la cocina en en abajo en ahí en la sala y le digo no güey no 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 escuché y dice ya te estás durmiendo ¿verdad? y le digo sí y me dice pues ya ya hay que dormir si quieres y le digo sí güey ya y cierra la puerta del cuarto apaga la luz se acuesta en su cama me acuesto yo yo bueno yo estaba ya acostado y me quedo dormido otra vez y siento que me agarran el hombro así pero fuerte así como que como que me apretaron el hombro y abro los ojos y veo la cara del maldito santo así viéndome y me quedo así del 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 que está vestido de negro y me quedo así y le empiezo a hacer así a tratar de moverme porque veo su cara así viéndome su cara de así de plástico o de yeso o de madera no sé de qué material era viéndome con sus ojos brillosos la flamita esa de como de yeso igual que tiene en la cabeza así y su mano engarrotada así y yo me quedo así y empiezo a escuchar con ese hacer así un sonido feo y de repente escucho un grito feo y despierto temblando puta madre puta madre y mi amigo también estaba despierto y dice güey no mames y se escuchó unos sonidos bien culeros y no sé qué y le digo güey era yo le dije es que tenía pesadillas y me dice ya güey cálmate cálmate y dice güey este voy a prender la luz y se para y prende la luz y dice estás bien y le digo güey no mames le digo no no ya no me quiero dormir le dije soñé que el santo me agarraba del hombro y no sé qué y dice güey no mames dicen no te quiero espantar pero eso yo lo he soñado un chingo de veces un chingo de veces y te apuesto que si bajamos el santo está movido le dije güey no 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 le dije no no quiero bajar le dije no quiero bajar le dije sé que fue un sueño y me dice güey yo creo que sí fue un sueño pero te lo juro que va a estar movido le dije no güey no le dije la neta no quiero bajar no quiero ver qué es lo que pasó no quiero investigar le dije vamos vamos a poner algún video alguna película algo y me dice este sí güey dice yo yo también la neta estaba teniendo pesadillas y pues yo tampoco quiero dormir y yo así de ay maldita sea por qué por qué por qué no y así con ese sueño que sientes los ojos así así como que ya te quieres dormir pero no puedes no y ya pusimos otra película no me acuerdo no me acuerdo si era una película de terminator o algo así algo que ya no tenía que ver con el terror y este y ahí los dos así viendo la película amanece y le digo güey ya me voy voy a mi casa porque tengo que dormir tengo que descansar sí güey este pásatela bien y descansa y sí chau chau y nos despedimos me voy a mi casa y me quedo dormido pero como no tienes una idea bueno como no tienen ustedes una idea y su mamá me llama como a las 4 de la tarde ay hola Nimrod perdóname discúlpame que te moleste pero podrías venir a ayudarnos y yo ah sí claro este qué pasó y dice es que es para que nos ayudes a acomodar un santito porque ya le llamé a mi hermano no te llamaría a ti no te molestaría normalmente esto lo hace mi hermano pero es que él ahorita no puede porque salió con su familia y no sé qué y está muy lejos y no creo que se habían ido hidalgo no sé no sé a dónde se habían ido pero que no iban a regresar y que si le podía acomodar ayudar a acomodar un santo ay qué maldito miedo y le dije sí voy de una vez porque yo no quería que se hiciera tarde voy entro a bueno toco la el timbre porque por cierto tenían timbre abre la puerta y me dice me dice era mi amigo me dice te dije güey y le dije que dice que el santo se había movido y le dije güey ya no me digas mamada le dije vamos a acomodarlo rápido le dije como es dice yo lo puedo acomodar solo no hay bronca pero mi mamá lo que quiere no quiere es que lo arrastre se quiere que lo carguemos entre los dos así como que de un brazo y de la cintura y que lo levantemos no que lo tallemos en el piso porque ya de abajo ya está como raspado estaba como en una tabla y la tabla estaba ya como raspada de abajo no sé que me dijo que se había movido que cuando lo movían que por eso lo hacía su tío porque su tío lo agarraba así y pum él solito lo levantaba y dice yo lo puedo acomodar solo pero mi mamá no quiere y ya entramos la señora primero antes ay vengan a comer primero y no sé qué y cómo les fue y si se divirtieron ah sí sí no sé qué y yo le dije ay yo tuve pesadillas ay no qué feo lo hubiera rezado eso sí sirve y no sé qué y que el salmo 91 y bla 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 y que la virgencita y yo ah sí y me dice ¿qué soñaste? y yo pues soñé que un santo este que usted tiene me me agarraba del brazo y tuve pesadillas y me dijo ay no esas no son pesadillas a lo mejor como nosotros no somos puros estar ante la presencia de Dios o de un ángel o de un santo o de la virgen nos da miedo pero nos da miedo por nuestros pecados no por otra cosa o sea ella le tenía explicación a todo porque me decía incluso cuando me dijo más bien incluso cuando están cantando o cuando se ponen hablar los santos este yo yo a mí me da miedo pero es porque yo también soy pecadora y no sé qué y yo si ay no manches y me dice de verdad una vez vi a la virgen moviéndose dice una virgencita que tengo allá adentro ya la viste ¿no? y yo ay y yo sí ya la vi este dice la vi la vi moviéndose por eso le hicimos la vitrina le mandé a hacer la vitrina de vidrio porque yo la vi como estaba así y abrí porque iba a entrar a rezar porque acababa de pasar algo muy feo en el hospital y estaba la virgen dice rezando en un idioma que yo no entendí y hasta levantó su cara me vio se agachó y siguió rezando se me erizó todo todos los vellitos del cuerpo dije qué miedo qué miedo y ese día tuve mucho miedo pero le pedí perdón a Dios y me puse y me puse a orar y me puse a rezar y le hicimos su vitrina para no estarla moviendo porque esa ya es una figura sagrada dice una cosa es todas las figuras que tienes que son santas y son sagradas pero otra es ya una figura milagrosa porque eso es un milagro que se mueva y que se ponga a rezar dice yo escuché su voz le vi su cara de sufrimiento y me vio y yo sentí un pánico un terror pero por mis pecados y dice ay señora y ese y mi amigo dice dice no dice dice yo yo también dice a mí todas las noches me molestan todas las noches el Cristo me observa todas las noches escucho que hablan tengo pesadillas con ellos que me están hablando dice ay cállate no son pesadillas no digas tonterías dice ya te dije porque es Cristo te cuida por eso por eso incluso su imagen en el crucifijo te voltea a ver y yo dice no mames o sea que todo es cierto todo era cierto en un punto pensé que mi amigo en un punto me decía cosas para asustarme terminamos de comer cambiamos de tema que como estaba que si el fútbol que había un partido que no sé qué que la 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 se me había olvidado a que había ido y me dice ay este por cierto este ya si quieres ya para que vayas a tu casa ayúden ayúdame nada más no ayúdale a Ramiro a acomodar el santo y yo si está bien y abre la cortina y era el santo que está vestido de negro con la capucha el santo que soñé era el que estaba movido y estaba volteado contra la pared o sea estaba en lugar de porque había uno parado de este lado uno parado de este lado luego el Cristo luego la virgen y un San José creo no me acuerdo bien es que tenía varios ahí adentro bueno pues ese estaba volteado contra la pared y lo vi y me quedé así como oh no fue el que soñé dijo pues a lo mejor no soñaste a lo mejor fue una revelación de Dios dije no no si fue un sueño porque luego cuando otra vez casi digo el nombre Ramiro gritó yo desperté y no había nada y no había nadie y dice no dice igual no te preocupes o sea todo está bien eso es porque te quiere proteger y yo no y ya me acerqué y le vi la cara entre los dos lo agarramos lo volteamos lo acomodamos y le dije bueno ya me voy señora y saliendo de la y si hay gracias que lindo y cuando gustes es tu casa y ya sabes que si tienes cualquier problema o pasa lo que sea tú tú dime dice igual si alguien de tu familia llega a necesitar lo que sea me dices y ahí en el hospital o dinero o lo que sea aquí estamos y no sé qué y yo sí sí muchas gracias y me fui y saliendo saliendo de la casa de mi amigo en un árbol le hice así embarré las manos así como que como limpiándome no y pasaba y toda la pared le iba tocando las paredes tallaba las manos porque sentía una sensación fea en las manos llegué a mi casa me lavé las manos bien con agua y jabón me las limpiaba y seguía sintiendo ay como esa sensación amigas y amigos esa sensación fea en las manos en mi casa descansaba mejor a pesar de que también pasaban cosas feas pero no era tan constante ahí como ahí pues el punto de toda esta historia es que mi amigo me platicó que los santos lo molestaban y la virgen que la virgen cantaba que la virgen hacía ruidos que se movía que él ya había visto varias veces moverse a los santos a la virgen los había escuchado cantar había visto como el cristo lo seguía con los ojos varias veces soñaba con ellos me contó que una vez soñó que él estaba acostado en una cama negra con la ropa de cama negra en un lugar oscuro y que estaban todos los santos que tiene ahí en su casa alrededor de él cantando todos los santos tenían velas en las manos prendidas y él estaba acostado sin poder moverse y no había él no encontraba escapatoria eso porque pues no tenía la edad suficiente para salirse de su casa ni el dinero ni la experiencia estaba estudiando vivía solo con su mamá no había donde se pudiera ir y cuando él le decía a su mamá hay que sacarlo es que se movió es que lo vi es que cantó es que me hablaron es que me dijeron cosas su mamá le decía pues que bueno dale gracias a Dios porque te quieren cuidar amigas y amigos amigas y amigos voy a leer un par de mensajes terrible terrible ¿verdad? y dice dice a ver vamos más abajito dice Christopher Jonathan dice José Abraham eres el esposo de tu mamá what the fuck yo soy su favorito ah está está cantando la de soy soy pesado y muy lento pero yo soy su favorito está cantando la de Aladín la de familia de Ami ¿no? este si el tipo dice que es esposo de su mamá váyanse del chat quiero estar solo wow wow corazón de oro muchísimas gracias por tu donativo mi hermano muchas 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 gracias te mando un fuerte abrazo espero que te haya gustado la historia espero de todo corazón que te haya gustado y mil gracias por tu apoyo mi querido hermano corazón de oro dice Nathan dice de Nathan dice a mi lava la eh a mi lava la losa este Chalenin no voy a poder dormir dice Luis Barret dice no voy a poder dormir es que está pesado mi bro Bruno Galván dice excelente Antonio Villanueva dice yo digo que chale take that dice vieja loca mensa tonta no manches este creepypastas dice tal vez fue una revelación de lo que le espera el otro lado ay no mami imagínate morirte y que haya eso del otro lado una broma a mi mamá what viste demasiada familia de a mi mi bro este dice Renato Nim la verdad hace rato en el directo antes de los sonidos se escuchó no sé si si solo yo pero ruido de de chancho no manches un ruido de un cerdo que horror eso es eso es malo sabían el ruido de cuando pasa algo sobrenatural y se así como el ruido que hacen los cerdos así ese ruido de cerdos es malo es una presencia inmunda que anda por ahí eso está heavy jose abran este dice liam ponce dice la mamá de ramiro generación de cristal este jose abran dice jajaja christopher busca ok la canción de añañin y entenderás men emarema dice nim hablé con mi papá y ya dejó todo de los santos de lado y todo todo terminó bien mi brother pues que que alegría me da por ti mi hermano que alegría me da por ti que ya por fin haya quedado eso de los santos de lado pues porque si o sea llegaron a tu vida a perjudicarte a quitarte atención a quitarte dinero a quitarte a tu papá no al fin se retiran todos esos santos todas esas vírgenes o todas esas cosas y pues ahora vas a poder vivir mucho más en paz mucho más a gusto que alegría me da por ti mi hermano dice mauricio vázquez dice sinim la paso mal con solo un día y unas llamadas no ay si con solo un día dice otra vez mauricio vázquez dice sinim la paso mal con solo un día y unas llamadas no me imagino a su amigo la perturbaciones de eso pues yo creo que ya se había acostumbrado yo creo que ya se había acostumbrado dice axel arón rm está feo saúl m dice me estaba quedando dormido y su último grito me despertó sorry saúl sorry es parte del relato no parte del relato del gritillo el gritillo ese antonio villanueva por eso ramiro ramírez está bien traumado a puede ser antonio torres dice que haces después de los directos para dormir tranquilo bro nada ahorita saco a pasear a mi perro como algo y me tiro a dormir un ratote un ratotote este jotaro cujo dice nimrod estoy aguitadísimo porque me di cuenta que tengo el peor somatotipo soy endomorfo ah eso que mi bro que puedo hacer endomorfo el peor somatotipo o sea este endomorfo creo que significa que tienes la cadera más grande no tú eres de la parte de arriba como forma de de pera le llaman no este la parte de arriba es más delgada la cadera más grande tus piernas más pequeñas no pasa nada mi bro o sea que tiene de malo así naciste así eres no pasa nada que puedes hacer pues nada mi bro pues divertirte disfrutar tu vida conocer gente jugar videojuegos leer estudiar hacer videos si tú quieres hay miles de millones de personas con ese somatotipo y no pasa nada o sea ponte a investigar muchos muchos actores famosos muchos cantantes que también tienen ese esa esa ese somatotipo como tú como tú dices esa fisionomía o sea no 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 tiene nada de malo nada de malo no es no hay el peor y el mejor lo que hay peor y mejor es mentalidad es calidad humana eso es lo que es peor o mejor no te preocupes o sea es una tontería lo que me estás diciendo absoluta ahí es que mi cuerpo no que cuerpo ni que nada mi bro que cuerpo ni que nada o sea tú disfruta tu vida tú disfruta tu vida vale no no pasa nada no pasa nada simplemente este buena historia sentí el ambiente pesado dice brandman mi brother es que está pesado está pesado este yaeg dice ambiente pesado dice kevin bryan este no no manches nimrod me gusta me gusta mucho como cantas puedes hacerle otra vez como como cantaba no entendí no sé no sé si iba a decir los santos como cantaban los santos no vamos a poner un silencio temporal y si no permanente a dark kratos ah no pero dice dice que eso significa otra cosa verdad ok horrendo imagínate estar encerrado en la habitación y todos los santos te comienzan a ver y cantar no no yo me muero ahí de un infarto o me o me me hago algo para ya no estar viviendo eso el cerdo del infierno en minecraft ah si es cierto chale escuché que regreso que rasgaron la pared uy Ulises P aguas no pasa nada mi bro nim hable con mi ahí está el de marrema este corazón de oro ah dice eso de estatuas de santos traen puras maldición dice corazón de oro pues pues mi brother pues puede ser o sea hay muchos relatos hay muchos lugares donde hay de esas estatuas y pasan cosas muy malas o sea también puede ser coincidencia no lo sé no lo sé o sea realmente pues también no depende de quien lo haya hecho porque no sé si ustedes sabían pero los reos en la cárcel fabrican muchas esculturas de cristos y cruces y hacen ese tipo de trabajos también pues quien sabe depende de quien lo haga no lo sé no lo sé Christopher Jonathan dice escucho un ruido chancho voy por un cuchillo y carnitas si eh buenísimo este Kevin este dice oye Nim no te pasa que siempre duermes boca arriba tienes pesadillas horribles si si no puedo dormir boca arriba porque tengo pesadillas tengo que dormir boca abajo o de lado pero no boca arriba este oye bro que fue de tu cuate después sabes algo de él mira él después de eso se volvió dark darketo dark este se vestía bueno él en su ya más grande pues ya mayor de edad empezó en esa onda del dark y de todo eso y empezó a vender libros luego empezó a vender figuras de anime terminó la escuela y pues nos separamos yo en ese tiempo yo ya trabajaba estudiaba ya no teníamos tiempo ya no íbamos al fútbol este entonces pues nuestros caminos se separaron nunca nos peleamos nunca nos llevamos mal nunca pasó nada desagradable entre nosotros y este tengo de hecho tengo su correo electrónico tengo su correo electrónico y pues no sé mi bro no hasta donde yo sé él está muy bien pero sí le voy a escribir le voy a escribir para preguntarle cómo está Laila Capuchina dice si es algo que me pasó si me da si me da miedo Chris pues podrías contar una historia de Laila de las cosillas que te han pasado Laila tú asustas con facilidad tú te asustas con facilidad ok le pregunta pues cuando son historias no Chris ok es que Lailita es muy madura aunque no lo aunque no lo crean este ni cuánto pesabas más o menos cuando peleabas 65 kilos era lo que pesaba 65 luego 70 me quedé en 70 luego bajé a 63 o sea he variado mucho de peso pero cuando estaba en vale todo pesaba en 65 bueno yo pesaba 65 pero las categorías ahí son libres en Zanda cuando gané el nacional de Zanda fue en el peso de 65 después pues con el paso del tiempo subí de peso a 70 y todavía peleé peleé un poco y ya o sea pero 65 70 es mi peso en el que siempre competí el ambiente está extraño le gusta amigas y amigos el libro que dices de la cacería de brujas fue hecho por las protestantes que es en Alemania luterna protestante no católica déjame investigarle bien va pero puede yo creo que tienes razón este emarremas sanjuditas flaco que onda este descansa mi nim me voy a dormir te quiero bro Brandman yo también te quiero mucho mi hermanito Alberto González mi tío tiene figuras de yeso de la virgen y de cristo y siempre se ven sombras tocan la ventana se caen cosas está feo quedarse en esa casa él dice que es normal que ya no le da miedo nada de eso uy que miedo uy que miedo amigas y amigos Delta dice ya me dio miedo y estoy solo en la sala de mi casa Dios no se manifiesta no se manifiesta de esa manera y mucho menos hace que te dé miedo exacto mi bro exacto exacto eso es parte del mensaje importante de hoy Abraham Silva dice nim ya no podré dormir mi mamá tiene sus santos en frente de mi cama oh que miedo que miedo mi bro Ismael Andujar dice estoy dando estoy dudando si Dios es bueno que alguien me explique Dios es bueno mi bro este nim dicen mis padres que de pequeño hablaba con algo tipo fantasma y en ese entonces mi perrito se quedaba tieso como estatua uy fuck que miedo mira este Dios es bueno lo que es malo es la religión para mí desde mi punto de vista desde mi experiencia desde el conocimiento que tengo tanto de la Biblia y de he leído Biblias Católicas he leído la Biblia Normal Reina Valera versión 60 la Antiguo y Nuevo Testamento que hay de diferencia entre las las Biblias Católicas que ahí te anexan un montón de cosas y te explican cosas y le meten muchísimo texto vale y eso hace que la que esa Biblia esté pues adulterada no es la la Biblia pura he leído la Católica he leído la normal la la Santa Biblia la normal que no es Católica sin anotaciones sin nada subrayado nada nada si limpia lees esa versión y entiendes muchas cosas lo que es malo es la religión vale la religión oculta muchísimas cosas en el Vaticano hay hay estatuas a Lucifer dedicadas a Lucifer en el en el jardín del Vaticano en uno de los jardines en el Vaticano hay una canción hay un video de una canción que cantan en el Vaticano a a Lucifer le cantan una canción tú que surgiste en oh Lucifer tú que saliste del infierno y le cantan una canción a Lucifer eso es lo malo vale no 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 Dios saludos te mando un abrazo dice Catman Catman Old Catman Old muchísimas gracias por tu donativo yo también te mando un abrazo enorme y te agradezco de todo corazón tu donativo de verdad mil 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 millones de gracias este pues gracias mi brother dice corazón de oro en el Cat Catocano acaban de traer a la Pachamama en serio en el Catocano acaban de traer a la Pachamama Pachamama se supone que es la reina de bueno la la diosa de la tierra pero pues son deidades no exacto le cantan a Lucifer a Lucifer dice corazón de oro ah pues la verdad aunque la ilita platicando con Chris y bueno este Catman Old te desea mil gracias por tu donativo te mando un fuerte abrazo muchísimas muchísimas gracias gracias por acompañarnos gracias por dejar tu like gracias por dar un paso más allá para apoyar esta noche lo aprecio muchísimo como ya les dije es un apoyo directo y bueno pues mil gracias mi hermanito solo eso tengo que decir mil gracias de verdad de todo corazón mil gracias Nim en frente de mi casa hay un lote baldío ahí asesinado a una chava de 15 años en eso del 2003 creen que su ente siga ahí se escuchan gritos incluso hasta están construyendo un edificio no su ente no sigue ahí lo que queda ahí es es la mala energía es una vibra negativa mi brother corazón de oro mil gracias dice Nimrod persínate lentamente y verás lo que haces es una cruz invertida si eso ya lo he visto mil 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 veces mira desde que ponen la mano así esto ya no no es cruz parada sería así no que en realidad bueno después les hablo de los mudras los mudras son símbolos que hacemos con las manos por ejemplo esto es un 666 ok esto es un 666 esto que estas bueno algunas son señales buenas esto es como de amor y cosas así y este y si o sea cuando haces esto miren yo así lo hacen no se persinan así no no le hacen así a veces sí pero yo he visto que ponen la mano así exactamente así miren es una cruz invertida a ver déjenme ver si se está viendo bien así cruz invertida la parte larga la cruz y la parte corta vale es una cruz invertida le hacen así y luego le hacen así aquí uno chiquito a la altura de la cara no luego le hacen así uno largo y luego no me acuerdo cómo le hacen pero si hacen un una cruz invertida eso se los puedo mostrar a primero le hacen en la frente luego le hacen en la cara luego le hacen en todo el cuerpo pero si yo ya vi que que son cruces invertidas corazón de oro muchísimas gracias por tu donativo y gracias por por aportar esta información que pues yo no la aporte pero tú la aportaste mi hermanito mil gracias corazón de oro abrazo enorme abrazo enorme para todos y para todas amigas y amigos muchas gracias por acompañarme gracias por el apoyo gracias por dejarme ser su compañía esta noche dice el significado supuestamente de amor y paz lo que realmente significa es padre hijo y espíritu santo abajo y los dos dedos arriba son los cuernos del diablo esto no ajá esto simboliza de hecho simboliza un poco más que los cuernos pero después les hablo de los mudras que son señales con la mano el like o sea todas esas cosas así se llaman mudras y son son símbolos con las manos que puedes hacer para reflejar cosas para atraer energías para varias cosas vale pero después les hablo de eso porque es un tema un poquito extenso y este y si si mi brother este supuestamente amor y paz lo que realmente significa es padre hijo espíritu santo abajo sí porque está volteado uno boca abajo también dicen que es una cruz rota con los brazos rotos un cristo roto encerrado con los brazos rotos y bueno siguiente directo mudras déjame pensarlo déjame verlo déjame nutrirme un poquito más y ya lo veremos vale este ah emarrema dice nim agrégame en facebook te mandé una imagen muy chistosa vale bro déjame buscarte y bueno amigas y amigos vámonos a la chucha amigas y amigos a los que no dieron like les agradecería de todo corazón like de verdad me ayuda mucho recuerden que yo hago mi esfuerzo ahorita ya ya se me recuperó un poquito el cansancio pero pues miren incluso tengo que usar faja porque he pasado mucho tiempo editando videos haciendo los directos 3 4 horas 5 horas 6 horas o más hago player alien luego hago que hay nimrod este llevo mucho tiempo en esto entonces este pues si o sea es mi forma de vivir es como me gano la comida es como me gano la vida básicamente y pues ahora pues acompañándolos cada noche ustedes me acompañan yo los acompaño y pues si les agradecería que dieran un like si les gusta todo esto a veces estoy muy cansado tengo mucho sueño y digo bueno tengo que transmitir porque pues porque es un compromiso con ustedes no y conmigo es un gusto pero también en parte es un sacrificio entonces si les agradezco de todo corazón a los que le dan like me apoyan mucho y si comparten el directo me apoyan mucho más de por sí ya es un apoyo grandísimo que ustedes estén aquí viendo el directo aunque le den dislike pero con que estén viéndolo es un apoyo cuando le dan like apoyan más cuando comparten hijo le apoyan muchísimo más y cuando hacen los donativos también miren ese es un apoyo totalmente directo como el que acaba de hacer corazón de oro dice la cruz invertida dicen que es el símbolo de Pedro pero es mentira lee lo que escribo a ver te voy a leer mi querido corazón de oro a ver te voy a leer pero eso no sabía que decían que la la cruz invertida era el símbolo de Pedro oye si te dejo dislike también vale es que la historia si estuvo creepy mira brother lo que me apoyan son los likes pero digo a los que le dan dislike con que estén aquí el apoyo es que vean el directo no eso eso me sirve mucho pero les agradecería pues a los que dan like se los agradezco muchísimo muchísimo y este y como les digo miren por ejemplo lo que hace corazón de oro es un apoyo directo directo hacia mí porque pues ya si me desmonetizan el directo pasa cualquier cosa pues ya está ahí de todas formas ese apoyo ya es es dinero que utilizo pues para comer para pagar mi renta la luz el agua de repente comprarme unos tenis de repente comprar micrófono luces este pagar el internet para todo eso entonces mil gracias mil mil millones de gracias corazón de oro y a ver déjenme leer dijo lee mi comentario lee mis comentarios pero dicen que es el símbolo de pedro pero eso es mentira lee lo que escribo si lo estoy leyendo mi brother si lo estoy leyendo este por eso no existen figuras de dios para no atraer a seres malignos con falsas figuras este a ver pues no veo no veo el comentario mi brother muy buen directo dice mi querido Isaac mi hermanito gracias brother gracias por tu apoyo desde hace tantos años y por dejarme ser tu amigo desde hace tantos tantos años muchas gracias oye Nimrod a mi de chiquito me tocaban la pared mientras dormía pero solo a mi lo peor de todo es que no podía ser otra persona o algún animal porque al otro lado de la pared están las escaleras que opinas dice Kevin Brian Hernández Flores a ver oigo un poco de ruido en el comedor pero es Scar no sé si está haciendo un desastre este a ver yo yo sé lo de los ya te escribí mi brother no veo lo que me escribiste lo que me escribí me lo escribiste en la página a ver lo voy a checar a ver si fue en la página ese Scar se me hace que está rompiendo algo no sé qué está haciendo pero oigo un ruido raro espero que sea Scar en primer lugar a ver a ver no veo mensaje a ver voy a buscar en la página de gamers página página gamers ya te escribí dice es ese marrema a ver mi brother no veo dónde me escribiste dice nim espera aquí te escribo vale bro vale bro te espero porque ya busqué en la página de nightmare busqué en la página de gamers y no veo no veo tu mensaje dice una vez pinches car no sé qué está haciendo no sé qué está haciendo pero oigo un desastre dice luis nim cuando yo estaba chiquito escuchaba una patineta fuera de mi casa en la madrugada exactamente a las 3 30 pues a lo mejor alguien que salía del trabajo brother no alguien que salía del trabajo y se iba y venía en patineta no sé puede que sea normal o sea realmente cuando algo no es normal fue a pedro que pusieron de cabeza y no la cruz fue a pedro a ver dice la cruz invertida dicen que es el símbolo de pedro pero eso es mentira ok dicen dicen que la la cruz invertida es el símbolo de pedro como diciendo a pedro lo crucificaron y lo pusieron de cabeza pero es mentira en realidad a pedro fue al que pusieron de cabeza no a la cruz no sé si estoy entendiendo bien a ver fue a pedro que pusieron de cabeza y no la cruz ok 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 ya entiendo mi hermano si es eso básicamente lo que está diciendo dice a de cruce aurem auream dice a pedro lo crucificaron de cabeza por eso es el símbolo de pedro cualquier cualquier otra fuente es errónea bueno hay que investigarlo no si así es ok o sea lo que dice corazón de oro es que no fue que crucificaron a pedro de cabeza sino 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 que sino que a pedro fue a él a él es al que pusieron de cabeza no a la cruz tal vez lo amarraron lo colgaron de cabeza y lo acabaron no que eso también se hacía pero dice a dice a cruce auream dice a pedro lo crucificaron de cabeza por eso es el símbolo de pedro cualquier cualquier otra habría que ver cuál es tu fuente mi hermanito habría yo no lo dudo o sea no 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 dudo que los dos tengan sus puntos para para argumentar eso y que y que pueda ser cierto de alguna manera cada cosa no pero hay que ver la fuente real si en algún momento se menciona que pedro fue crucificado de cabeza o si se menciona que pedro lo pusieron de cabeza lo mataron y lo pusieron de cabeza o algo así amigas y amigos este dice corazón de oro bueno que que ad cru cru es católico es lógico que defienda su religión pues hay que miren lo mejor es basarnos únicamente en la en la en el test en la biblia vale en el nuevo testamento porque ahí es donde los crucifican no en el nuevo testamento los crucificaron entonces hay que basarnos en eso no si ahí dice y pedro fue crucificado de cabeza pues entonces así es pero si dice algo ambiguo que no no puedas entender bien si dice algo así como que y pedro fue sacrificado de cabeza ahí no en ningún momento diría que fue crucificado de cabeza entonces este hay que hay que ver no no existen estudios incluso protestantes y ateos no no existen a ver pero estudios de que es cuestión solo de leer la biblia no 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 se puede complicar mucho más que eso nim tú sabías que tú le pagas al papa aunque no eres católico al papa le pagaron con tus impuestos eso es algo que me molesta muchísimo que el estado debe de ser laico no laico que significa laico libre de cualquier creencia o religión y si eso eso no sabes cuánto me molesta cada que viene un papa que le pagan cientos de millones o millones o cientos de miles no sé cuánto le pagan creo que son millones este por venir y ahí si pavimentan las calles y ahí si hacen cosas y ese dinero es sacado del bolsillo de gente que no cree en yo no creo en la religión de ningún tipo de ningún tipo pero gente por ejemplo a mormones les costó a ateos les costó a agnósticos les costó bueno le costó a petecostenses le costó a rosacruces le costó a cristianos le costó a judíos le costó a testigos de jehová a todos les cuesta que traigan al papa eso para mí es súper molesto pienso si quieren que venga el papa que la iglesia católica sea la que junte el dinero y la que pague porque eso sí créanme que me molesta porque yo voy a tener que pagar no pueden cambiar el foco de la lámpara que hace que está parpadeando pero si pueden pagar un montón de dinero para que la gente que cree en el papa pues se como les diría quede satisfecha no o sea eso lo debe de pagar totalmente la iglesia católica quieres que venga el papa bueno eso es católico que pague la iglesia católica no todos nosotros dice los evangélicos y de otras denominaciones pagan impuestos pues sí los católicos los católicos le roban a las demás religión mi brother ya paremos de esto este martín arcos dice dice todos los santos bailando en la sala de niv y creyendo que es escar cállate yo no tengo santos este amigas y amigos pues ya me despido les mando un abrazo enorme les agradezco haber estado aquí nos estamos viendo el día viernes recuerden que mañana Aitana Fampan Aitana Fampan va a platicar por qué se peleó con su prima por una naranja como ay qué es eso no sé si era una avispa porque afuera tengo unos panales de avispas o una moscota negra panteonera no sé pero acaba de aparecer la crucifixión de pedro no aparece en la biblia aparece en los escritos de los padres de la iglesia y apoyando incluso estudios protestantes y agnósticos si no aparece en la biblia yo no lo creo va porque todo lo que pueden sacar que los textos apócrifos que el 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 testamento de no sé quién todo eso no lo creo todo eso no lo creo vale si si no viene en la biblia lo crucificaron de cabeza entonces no lo creo porque ellos lo que hacen es manipular la información vale pero si tú lo crees mira totalmente respetable o sea eso es cuestión de cada quien no es una cuestión personal si si no aparece en la biblia para mí no fue real es inventado y con algún motivo para sacar dinero para justificar algo por ejemplo eso que dicen de pachamama que en realidad la virgen es pachamama puede ser es que en la biblia nadie le rinde tanto culto a la virgen nadie le rinde y nunca dicen no tú le rezarás a la virgen porque es la madre de dios pero mira mi hermanito se respeta absolutamente tu creencia si tú piensas que eso es real que así fue perfecto mi brother tienes todo tu derecho tienes todo tu derecho y nadie tiene por qué criticarte ni nada de hecho te respeto te respeto creas lo que creas te respeto te respeto como ser humano y solamente pues doy yo también mi punto de vista yo también digo mis creencias corazón de oro también dice sus creencias y todos tienen la libertad de decir lo que creen lo que piensan de opinar ok entonces así mi hermanito dice pijamasaurio muchísimas gracias espero que en tu canal principal hagas un video de cómo defenderte con llaves de unos santos malignos de yes y bueno amigas y amigos ahora si me despido estoy muy cansado ya me duele la garganta de hecho ya se me se me salió el gallo en la biblia no enseña la sola escritura en la biblia no si brother o sea la biblia es personal no 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 va a haber una persona que te diga no no es que aquí dice esto tú entendiste eso pero tú estás mal no porque la biblia es personal te da los mensajes que tú necesitas escuchar lo que tú necesitas saber para mí para mí así es si tu creencia es la otra está perfecto está perfecto y se te respeta no este pero para mí la biblia es la que la que dice todo y la que si hay algo que revelar a ti te lo va a revelar vale este no yo no creo en la palabra de los sacerdotes de los curas de los papas yo creo en lo que viene en la biblia lo que ahí dice si ahí no dice que se crucificó de cabeza no lo creo si ahí no dice que le recemos a la virgen maría yo no lo creo si ahí dice que si ahí si dice que no le reces a figuras hechas por el hombre yo no les rezo yo no soy católico ni cristiano ni creyente nada nada solo creo en dios y pues para estos temas me apoyo en la biblia que es que es lo que está escrito que es de donde sale todas las religiones y todo lo demás este en la biblia no enseñan la sola escritura bueno amigas y amigos que tengan una hermosa noche la biblia se interpreta a sí misma dice Isaac buen punto Isaac buen punto buen punto corazón de oro muchísimas gracias nuevamente muchas 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 gracias por tu nuevo donativo dice primera de corintios 4 6 si dice que no irás más allá de lo escrito si lo dice si lo dice que no como no pero aparte dice otras cosas dice que no adulterarás lo que la biblia dice no le cambiarás ni un punto ni una coma ni nada porque creo que te condenas a ir al infierno por hacer esa clase de cosas no añadirás ni restarás de lo que está escrito en la biblia o sea así dice así si dice esas cosas que no pues así como dice a ver pues vamos a buscar primera de corintios 4 6 vamos a buscar esto que dice corazón de oro para corroborarlo totalmente no dice reina valera dice dice pero esto hermanos lo he lo he presentado como ejemplo en mí y en apolos por amor de vosotros para que en nosotros aprendáis a a no pensar más de lo que está escrito no sea que por causa de uno os en ven embanescáis unos contra otros si lo dice ahí lo dice lo repito dice por esto hermanos lo he lo he presentado como ejemplo en mí y en apolos por amor de vosotros para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito no pienses más de lo que está escrito es decir no inventes más o no no supongas o no te imagines más de lo que está escrito en la biblia no más vale no sea que por causa de unos os embanescáis o os embanescáis unos contra otros ya ves por eso dice que no pues pues eso no pero si lo dice si lo dice primera de corintios cuatro o seis así lo dice hay que tener cuidado de agregarle lo que está escrito hay que tener mucho cuidado corazón de oro eso es en otro contexto ya después después averiguamos va simplemente pues cada quien tiene todo el derecho a creer lo que guste cada quien tiene derecho a cambiar de opinión sino un punto dicen sabes que cambio de opinión no creo ya ya no creo eso mejor si creo esto otro por lo que sea no y pues ya o sea está bien se respeta este como les digo cada cosa que cada uno piense eso es lo que nos hace diferentes eso es lo que nos enriquece como raza humana que unos piensan una cosa otros otra unos creen una cosa otros creen otra y pues está bien está bien se respeta mientras mientras no haya violencia mientras no no se pase sobre el derecho de otras personas mientras no pasen estas cositas no cada quien crea lo que quiera pero sin mentir pues si está bien amigas y amigos este dice ad crucerum areum escrito en esa carta ok este dice dice solo dice escrito en esa carta escrito en esa carta escrito en esa carta dice no la biblia no es el horóscopo no por supuesto que no mi brother la biblia no nada que ver con el horóscopo es otra cosa más fuerte ve la traducción de la biblia de jer 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 jerusalén me imagino que quisiste poner escrito en esa carta ok después después buscamos un poquito más vale por lo pronto amigas y amigos yo me despido les agradezco de todo corazón todo el apoyo que dan desde ver el directo hasta darle like hasta compartir el directo hasta suscribirse si no están suscritos por cierto y hasta por supuesto los que apoyan dando un donativo les agradezco a todas y a todos de todo de todo de todo corazón les deseo una hermosa noche un hermoso día les deseo pues que descansen bien y que su vida sea próspera vale que obtengan lo que merecen lo que buscan lo que necesitan para estar bien un abrazo a todas y a todos yo me despido chao Miguel Ángel este descansa descansen todos chicas y chicos este corazón de oro ad seareum ad creum ad cru crucem ad crucem este pijamasaurio jesús gonzález saúl p pena este camilo 07 ismael luciano david bueno davo 84 frixi dani 98 por supuesto isaac mi hermano isaac por cierto este todas y todos descansen nos estamos viendo el día viernes y mañana con aitana fan pan mañana directo con aitana fan pan chao o a la au a a y a